Buenos días, pues comienzo yo con la intención de dar las gracias. Dar las gracias principalmente al Instituto 25M, que nos ha dado la idea y nos está apoyando para construir este espacio. Al equipo promotor, que somos seis personas trabajando desde hace un mes y medio, con distintas intensidades, pero cada uno con su esfuerzo adentro para construir este espacio. Quiero dar las gracias a los círculos, primero a de Valendo, que es el primero círculo en el que surgió la idea, y a los círculos que nos hemos unido durante el verano y que en estos últimos días han sido esenciales para preparar esta nave para estos eventos. Y lo último que quiero deciros es que los que estáis aquí sois las personas que en principio mostráis interés por la morada, anunciaros que necesitamos socias, personas que se hagan socias, y los que nos están escuchando por el streaming, también quería saludarlo a las personas que nos cuentan en el streaming. Este espacio es un proyecto para disfrutar la hegemonía cultural en nuestra localidad. Y de ahí partimos, pedimos que os congreguéis, que os apuntéis, que vengáis a participar para construir este camino. Y vamos a hacer esta charla a medias. Jacob, te pido la palabra. Buenos días a todas y a todos, gracias por venir, yo también le agradezco el madrugón. Así, mejor, hola. Puedo gritar un poco más, aunque siendo domingo tan pronto, quizás no tengo tanta voz como para quitar como me gustaría. Bueno, pues eso, en primer lugar, gracias por venir aquí en este momento. Bueno, pues eso, muchas gracias por venir aquí hoy domingo a primera hora a la morada, a este local, a este espacio, en la tercera y última jornada de la Universidad de Invierno. Bueno, como sabéis, estas jornadas empezaron el viernes en Vitoria y culminan hoy aquí en este lugar, que precisamente ahora estamos hablando de ello para presentaros y para describiros un poquito tanto lo que es el espacio y el proyecto concreto como el ámbito y el concepto de las moradas, que es un proyecto no solo para Bilbao, que Bilbao, por supuesto, es lo más y luego hasta el resto. Bueno, el proyecto de las moradas surge bajo el amparo o el concepto o la iniciativa de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, que es la fundación de Podemos que abarca un poco el ámbito cultural y tiene un objetivo muy interesante, que es el de, bueno, pues ejercer la voluntad de transformación que estamos promoviendo desde Podemos más allá de la presencia institucional o más allá del ámbito puramente político. Siempre se dice mucho, un pie en las instituciones y mil pies en las calles. Bueno, pues este es uno de esos mil pies en las calles. Es un ejercicio de presencia, de concreción en nuestras ciudades, en sus municipios, en los que hacer un poco la labor de, bueno, de presentarnos a la ciudad, de ofrecer esta voluntad de transformación y de cambio con cosas concretas, como puede ser un espacio, como es la morada, en el que facilitar que surjan encuentros, formaciones, asambleas, actuaciones, conciertos, fiestas. Pues también, por supuesto, situaciones que faciliten conectar con agentes no solo de Podemos, sino con el ámbito cultural, artístico, etcétera, que, bueno, pues que compartan esta voluntad de generar cambio, ¿no? Sí, perdón. Pues vamos a ir interrumpiendo, porque ahora se me ocurre una idea que es muy bonita. O sea, se trata de materializar, de poner en materia las ideas que estamos debatiendo, que estamos discutiendo en el ámbito político y social. Entonces, este espacio nos va a permitir enfrentarnos unos a otros y construir en ese contacto, en lo que llaman los afectos, en esos encuentros afectivos, encontrar y construir las uniones. O sea, este lugar no es un lugar Podemos, es un lugar generado por el 25M para los encuentros de la ciudadanía, para disfrutar cambio, para discutir sobre el cambio, en ese sentido. Como sabéis ya, existe una morada en Madrid, ya funcionando, pues cuatro meses aproximadamente, y esta de Bilbao es la primera morada que se constituye, pues fuera de lo que es el regazo del instituto, ¿no? Tiene una parte pionera y, bueno, pues con cierta complejidad, pero también con un valor añadido, que es el primer espacio que se crea, que se abre, pues fuera. Bueno, pues eso, que es el primer espacio que se inaugura fuera de lo que es el ámbito, el núcleo del instituto. Somos pioneros, ¿verdad? Somos pioneros, efectivamente. Somos pioneros y además les hemos sorprendido a Madrid, eso que lo sepáis. Por si aquí hay que dar una cosa, cuando llegamos con la propuesta, nació en el círculo de Ibaiondo, oímos hablar de la morada, recuerdo que estaba Lander y yo quiero una morada, Lander tiene una morada, este tiene una morada, bueno, pues a ver cómo se hace una morada. Y empezamos a darle vueltas y no fue muy difícil, porque fue salir a buscar un local. Bueno, empezamos por Saufra, veíamos todo pequeño, no sé qué, y yo encontré este, y fue verlo, bajar por ahí, el portero no quería dejar entrar, os lo aseguro. Pedro, de Adif, no quería que bajara, porque ¿para qué quieres este sitio? decía, ¿para qué quieres este sitio? Y le dije, déjame bajar, y fue bajar, llamar y decir, este es el sitio, hay que ir a hablar con ta, ta, ta. Y Madrid recibió esto como un bombazo, porque en una semana habíamos hecho el informe, preparado los contactos, habíamos hablado con su visa, nos habían dado permiso de obras, porque es que eso fue la primera semana de noviembre. Luego ya se reentizó todo, pero digamos que fue un estallido, ¿no? Fue un impulso arrebatador. Bueno, muchas personas de aquí seréis padres y madres, muchas otras no. Bueno, esto que se iba a avisar nada antes. Una vez que alumbras una criatura, las primeras semanas, los primeros meses son un infierno. Es así, ¿no? Las primeras semanas son muy complicadas. Tienes un ente, una criatura que, contra tu ilusión, lo que te da es llanto, caca y ganas de comer. Es una demanda continua. Pero con todo y eso, en esas primeras semanas, hay sonrisas, hay momentos que te hacen vislumbrar lo que va a ocurrir, ¿no? En qué vas a invocar esa criatura que estás concibiendo y que estás criando y alimentando para que sea algo grande y algo que aporte mucho, ¿no? Y eso está pasando aquí también. En estos momentos en los que está naciendo este ente, esta criatura morada, ya estamos disfrutando, ya estamos aprovechando, incluso en este momento tan inicial, experiencias que nos permiten vislumbrar un poco todo lo que vamos a poder hacer aquí. Hoy, este fin de semana, es un claro ejemplo. Hemos tenido también oportunidad de celebrar encuentros, reuniones, la magnífica noche electoral, que quedará un poco muy víctima. Vamos a recordarlas. La primera fue que intentamos celebrar el cumpleaños de Inigo y Rejón, aquí nosotros, ¿eh? ¿Os acordáis? Teníamos tarde y todo. Teníamos tarde y todo. El 14 de diciembre. Acababa de empezar la campaña, nosotros teníamos el contrato el día 11, viernes, y el lunes 14 de diciembre de Aperjón. Ni chulos ni perezosos dijo que Auri dijo Aperjón es un café, pedimos un taxque y le invitamos a Aperjón porque venían a hacer víctima a la tarde. Pues montamos aquí una, que lo acompañamos de socios. Pues montamos aquí una editorial buenísima. No apareció Aperjón, claro, porque son muy consejos. Pero bueno, bien, no pasó de eso. La siguiente, eso también, la siguiente fue el viernes que hicimos el cierre de campaña, después de hacer el Bilbo Rock, se vino todo el mundo para aquí, empezamos a bailar proyectando los vídeos por la pared y metiendo un poquito de caña. Acabamos aquí borrachos. ¿O no? O más. Y aguantados como estábamos, porque yo creo que había agotamiento por todos los, hicimos sábado descanso, pero el domingo nos tocó hacer de apoderados. Y muerta de cansancio, cuando estábamos recibiendo los datos en las mesas que solo subían los de Podemos y los del Fénico que se iban quedando así, a mí me empezaron a entrar alas, se le quitó el cansancio y volvimos a bajar aquí como locos. O sea, era como, hemos querido esos tres eventos que han sido los más importantes. Nos gusta decir que estamos abiertos por obras. Últimamente lo hacemos con la boca un poco más pequeñita porque nos han dicho que eso es algo que está registrado, está patentado por una fundación vinculada de la Iglesia, así que con permiso de la Iglesia estamos abiertos por obras, pero estamos abiertos por obras. La idea era tener un plazo de tres meses para construir la obra, que es la licencia que nos permite estar aquí haciendo cosas aunque estemos en la mitad de una obra, y en un plazo superior, cuando ya hayan pasado ese tiempo, que será febrero-marzo, empezamos la fase de inconstrucción, que esa puede durar otros tres años. Construir esto nos va a costar un tiempo, que somos conscientes. Queremos hacerlo bien, queremos hacerlo a nuestro ritmo, marcando pautas que sean de profundidad. Pero ahora de momento el arranque es lo que está contando, es chispa y chispa y todo el rato a correr. Sí, pero el propio proceso de construcción es una experiencia así y es un uso de este local. El coger un sitio vacío, como comentaba Yolanda, que está escondido en la ciudad, en el pleno centro de la ciudad, y el ir construyendo de ese espacio vacío, lo que estamos creando aquí, en sí mismo ya es un hecho que compartir y que publicar. Es muy interesante ver cómo tantas personas están animando, nos estamos animando a contribuir a que esto vaya saliendo adelante. Es muy curioso, muy interesante, o muy para hacer reflexión, cómo existen modelos de funcionamiento que no se basan solo en, bueno, pues tengo un montón de pasta, pongo aquí el local, contrato a todo el mundo, sino que, bueno, pues la ilusión también mueve mucho. Es un motor muy importante, no solo está el motor económico o de interés personal, sino también, pues el motor de la ilusión por construir algo de manera colectiva. Y creo que la construcción de este espacio está siendo un ejemplo de ello, muy a tener en cuenta y, bueno, pues a recordar y a intentar exportar a otras estudiantes. Le recuerdo a dos cosas, lo que dice. Por una parte, vamos a rehabilitar una zona de la ciudad post-industrial absolutamente de Yonkis, cerrada al camino, la vamos a rehabilitar en un tiempo, ya veremos cuánto nos cuesta, pero os aseguro que la intención es que esto sea un paseo público donde la gente entre por los dos lados, se abra la circulación y se recupere la identidad antigua de Mercadillo, que es el objetivo conseguir en ese éxito, soportar los domingos de Mercadillos. Y dos, hay una cosa que me gusta decir, no nos está primando la emoción, no funcionamos con sentimientos, no. Estamos funcionando por la energía activadora que tiene en este momento la política en nuestras vidas. O sea, estamos construyendo en base a un fundamento mental, intelectual, político. No solo por una emoción que... Este sitio tiene magia, muy bien, pero la magia la tienen las personas que quieren hacer una transformación. ¿Me entendéis la idea? Entonces, tenemos que consumir aquí hábitos para que los afectos funcionen. Los afectos solo deben haber una buena morada si nos llevamos bien, si salimos aquí contentos cada vez que venimos. Aunque estemos peleados, porque pelear es normal, nos hemos peleado día sí, día no. Bueno, pelear no es lo malo. Lo malo es no saber recomponerse después y buscar las altas salidas. Cuando hay una pelea significa que hay un camino. Bueno, ¿qué usos vamos a dar a este espacio? Muchos y muy variados. Hay una parte interna. Podemos, digamos, ¿no? Este espacio va a tener la función de albergar la actividad cotidiana del Consejo Ciudadano Municipal de Viguao. Va a tener la función de albergar las reuniones del círculo de referencias que se va yendo, que es donde estamos. Va a tener también la posibilidad de ofrecer este espacio, obviamente, a todas las iniciativas que desde la propia dinámica de Podemos van a surgir. Que durante este año y medio hemos estado muy frenados a disponer de espacios para realizar todas las charlas, talleres y formaciones que queremos haber hecho. Y que ahora vamos a poder desarrollar con mayor libertad. Pero también, como decíamos, va a tener un componente abierto hacia afuera, fundamental, que es el ofrecer este espacio como servicio a la sociedad civil y a todos los agentes que van a poder hacer uso de este lugar para desarrollar una actividad de transformación, de acuerdo con lo que todos queremos conseguir. Yo definiría cuatro espacios, ¿sabes qué te parece? Son proyectos, o sea, generar proyectos sociotecnológico-político-culturales. O sea, aquí, quien tenga una idea que venga proactivamente, le daremos una mesa, un ordenador, buscaremos los contactos adecuados, seremos red para las ideas. Segundo, haremos conferencias, como estas que estamos haciendo ahora, constantemente, de gran encarado, porque vamos a traer personas, aprovechando que en Madrid también lo hacen, cuando haya una buena conferencia en Madrid se rebotará hacia aquí. Cuando nosotros tengamos un gran evento que venga aquí, lo mandaremos para las otras moradas. Entonces, si somos capaces de gestionar ese movimiento de conferencias que puedan estar, nos va a dar también mucha repercusión en el ámbito global, no solo en el Bilbao, ¿vale? Luego, talleres, talleres para transferir conocimiento fundamental. Las personas que tienen conocimiento tienen que contarnos a las otras personas para que la red siga activa, siga extendiéndose. Y luego, la cuarta cosa, que es para mí muy importante, es construir en función de los jóvenes. Es generar talleres, espacios para que los jóvenes, la gente más joven, se acerque a hacer cosas. La vocación nuestra es activa, de hacer, no de estar sentados en los proyectos eternos que nunca llegan a concretarse. Nos vamos a marcar proyectos con fechas y con un marco de acción concreto. ¿Y cómo va a ser todo esto? Pues, bueno, podemos contar un poquito el borrador del diseño del espacio que queremos plantear. Bueno, como veis, tenemos unos baños ahí, que es el primer pasito, pero me parece baladí, pero bueno, era la... Ha sido la obra menor, construir esos baños. Pensamos al principio en construirlos aquí, en este rincón, pero luego, como sabéis, aquí hay una entrada y unas escaleras que hemos soñado que aquí puede haber dos niveles, dos pisos. Entonces, que haya una entrada por Bairén número uno y unas oficinas principales para atenderlo más rápido a la persona que viene a tener un informe o alguien que quiere una reunión rápida para presentar cosas o para interactuar con la ciudadanía desde Bairén uno, en el diario, en el diaria, ¿no? Y también en el de la oficina del TCB. El TCB va a tener aquí su propia estructura de trabajo. En la parte de abajo quedaría otra segunda oficina más dedicada a gestionar los talleres o a gestionar la agenda. Aquí lo más difícil va a ser mantener una agenda viva. En principio pensamos en abrir, como decir, ponemos unos horarios y dejamos las puertas abiertas. Pero en la última reunión hemos pensado que es mejor esperar a tener dinámicas. Es decir, los jueves quieren bailar la conga. Pues entonces abrimos los jueves a las 7 de la tarde para que haya un grupo de gente que vaya a experimentar la conga. Desde una perspectiva nueva, muy moderno, siempre moderno. Entonces, quizás por dinámicas, esto nos vamos a discutir esta semana, si abrimos espacio, abrimos la nave, abrimos la morada, cuando haya dinámicas ya consolidadas. Cuando haya responsables, tareas, con sus organizaciones y con su actividad diseñada. Eso sí, supervisaremos, creo yo, que todo es el tema. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se está gestionando ahora y cómo se va a gestionar? Ahora mismo, bueno, pues existe un grupo promotor, que somos las personas que se nos fue la olla y queremos dedicarnos aquí, dedicada el tiempo y la energía, sacar esto adelante. La verdad es que es un grupo muy potente, que hay personas con mucha capacidad creativa y técnica y de ilusión e imaginación. Y luego estoy yo, también, aquí participando. Bueno, pues estamos empujando esto un poquito y estamos diseñando cómo va a ser espacio, trabajando en conseguir todo el ámbito legal y el marco para poder empezar a funcionar. Bueno, pues somos un poco la semillita que estamos empujando esto, pero esta semillita tiene una fecha de caducidad, todavía no está determinada, pero la idea es que esto empieza a funcionar ya con un modelo, obviamente, más abierto. La morada va a ser un espacio que va a ser gestionado por la comunidad de socias y socios. Voy a aprovechar ahora para hablar de socias y socios. Tenemos ahora mismo una comunidad de unas 50 personas, un poquito más, está muy bien, pero es verdad que nos gustaría llegar mucho más. Nos hemos puesto el objetivo de llegar por lo menos a la 100 socias y socios para tener ya una masa crítica que empiece a funcionar. ¿Cuántos tenemos? 50 y tantos tenemos ya, sí, sí. Había algunos problemas técnicos y informáticos, que me dio un poco el formalizar ser socio a algunas personas, pero ya está todo funcionando. Así que, si estáis pensando en haceros socias y socios, aprovechad ahora, por breve espacio de tiempo, hasta que se vuelva a escuchar en la web para inscribiros. Bueno, aquí va. La gestión de esto va a estar formada por las personas socias, por el círculo de referencia, por el Consejo Ciudadano Municipal y el Consejo Ciudadano Autonómico y por la Fundación Instituto 25M, que está un poco apoyando y asesorando y amadrinando el proyecto. La idea es que haya reuniones periódicas, asambleas periódicas y que para la gestión cotidiana haya una comisión que represente a todos estos agentes y, bueno, poco a poco, pues ir contando con personas que puedan estar aquí de manera continua, pues para, como decía Yolanda, tener abierto el espacio de, pues todos los días, de manera continua. De prueba periódicas, sí. Entendiendo. Y, bueno, pues ahora mismo estamos pasos inmediatos y pasos futuros, ¿no? Claro, claro. Como sabéis, ahora mismo, pues prestemos una entrada por este portal. Vale. Sí, nos quedan las puertas y nos falta dinero para las puertas, digo, por algo inmediato. ¿No me venís, Miquel? Ah, que me pongo nada. Digo, nos falta dinero para cerrar esas puertas, que van a estar muy bonitas con tela, pero van a estar más bonitas cuando estén con unos plásticos que se muevan así. Luego, ¿qué más? Nos queda por solucionar algunos problemas de calificación. Nos van a dar la calificación, o sea, el edificio tiene una caldera, pero claro, no, pues, a su colgada nunca, que hoy están entre los 100 metros y nos han cerrado oscarentamos. Pero el edificio vamos a colocar los radiadores y nos va a bajar, nos va a dar la chica del caudillo. Eso es de una patina. Otro acceso adicional, ¿no? Estamos entrando por esta parte, que es un espacio muy interesante, cubierto y que, bueno, cuando da juego a ocuparlo y aprovecharlo para hacer muchas cosas. Pero también estamos trabajando otro acceso, que es por la parte de Puente del Arenal, que, bueno, pues, es más... Es el espacio donde nosotros, pero que estamos ahí presionando al ayuntamiento, a Patrimonio, estamos presionando a Sete y a Arnau, que es el que hay en el otro lucho de los que han comprado ese espacio. Y hay un proyecto principal de darle a que cambiar a una normativa, porque los que tienen comprado la nave de la maja, la antigua, la quiere destinar a los usos que no lo permiten para la normativa, que no están en lo antes de hacer esos cambios. En el momento en que los cambios se dan, en un año o en dos, ese esporte a mirar, esas puertas se van a abrir. Nosotros también, en un año o dos, los trabajos a la oratoria lo podemos montar en la cocina. Aquí es que hay una moratoria del ayuntamiento, o sea, que este año vamos a dar sándwiches y cosas que cocinemos fuera, pero en el futuro tendremos nombre. Oficinas aquí, o sea, tenemos aquí un office, que es lo que queríamos montar, ¿no? Oficinas, office en Perú, para tener ahí la revés. Luego, en el medio, hay un espacio central que queda muy bonito, que es donde están los pósteres y donde estaba la roca esa, ahí es donde hacemos las reuniones, nos entramos entrando y el espacio que verdaderamente nos protege, queda bonito. Y luego, al fondo, está la parte de almacén y los baños. Eso es lo que quedó. Fueron los diez. Gracias. En la historia, algunos instituciones están en la historia, y en el que se presenta en la historia, la historia de la historia del Museo, Juan José Lorio, el árabe de la historia, decía que hemos venido a hablar de las instituciones y bueno estamos aquí por su constitución es el portavoz de podemos en lipozcoa voy a dar paso directamente a juanjo y sobre lo que él nos cuente pues iremos desarrollando en primer lugar gracias universidad de verano gracias morada de milbao gracias ría gracias a todos y todas esperemos que la próxima universidad de invierno me gustaría donde david decía antes en la pequeña población de la montaña de la mesa de la universidad de invierno donde se nota realmente el frío y la nieve la pudiéramos hacer de la gran ciudad a la pequeña ciudad atrevíndonos a disfrutar disfrutar lo territorial lo cultural la hegemonía porque podemos hacerlo y porque podemos hacerlo podemos permitirnos que las moradas estén en el aire que las moradas nos ayuden a colaborar a crear coletivamente a cambiar la realidad cambiar el mundo cambiar el planeta cambiar el mismo y cambiar la montaña de la mesa bueno digo esto porque creo que lo que nos trae ahora aquí nos convoca a debatir como decía antes yolanda donde hay pelea y camino y creo que estamos en un espacio en el cual tenemos que debatir en el interior de podemos de qué pasa con eso si hablamos de las diputaciones las juntas los territorios históricos la cuestión de si hay que proponer debatir mantenerlo estar en contra está detrás de eso un montón de cuestiones implicadas no bueno yo lo que creo que está en el debate es si nos atrevemos a disputar que la fundamentación de la cuestión de la arquitectura basca de la arquitectura de los territorios históricos la arquitectura que se llamó de la foralidad deba de cambiarse el debate y nos atrevemos a cambiar del ámbito de la historia y la foralidad que es heredera de un orden bastante poco democrático, bastante del viejo régimen, si nos atrevemos a trasladar el debate al ámbito de la democracia local, al ámbito de la participación al ámbito de la autonomía, al ámbito del empoderamiento y al ámbito de la transformación social. Yo no sé si en otros territorios del país renuncian a este ámbito de la democracia local, que podría ser las diputaciones y las juntas, quizá porque tienen otra entidad, pero en el caso vasco tenemos una arquitectura de base parlamentaria no solamente en el terreno autonómico, sino en el terreno de los diversos territorios que se llamaron históricos o provinciales como se organizó en una determinada estructura administrativa, pero que reflejan un ámbito posible de democracia de control, de actividad, de empoderamiento y de debate político y negociación política. Esto nos parece especialmente importante porque tenemos instituciones vivas con poder, instituciones que sirven a un ámbito de negociación dentro de la diversidad de un país que es diverso, desde la margen izquierda y la montaña alavesa, el gran Bilbao, Vitoria, Vizcaya y Áraba, o Vizcaya y Vizcaya y Vizcaya y Vizcaya tienen arquitecturas, composición, historia, tradición, referencias, identidades diferentes, reflejan formas de composición y estructura social diferenciada que necesitan, a veces se debate de que hay que eliminar arquitecturas no funcionales y repetituras, pero es que aquí tenemos arquitecturas vivas que tienen poder, que pueden responder a circunstancias sociales, culturales, territoriales, demográficas diferentes y que tienen competencias propias y cálidas para hacer arquitecturas sociales diferentes, alternativas, es decir, a un árabes que se le ocurra plantear que hay que eliminar la diputación y el Instituto Polar de Bienestar Social, que es quien hace una política social en el cual hemos sido pioneros con una gestión conservadora, con una gestión insuficiente, con una gestión que metra cada vez más modelos de privatización con modelos de recortes, no podemos confundir que esa gestión haya sido limitativa y haya sido conservadora y haya sido reaccionaria y, bueno, y lo que queramos, y austericida y lo que queramos decirlo, con que no podamos darle una orientación empoderadora participativa, transformativa y capaz de atender a la ciudadanía de este país, sea y esté donde esté, es decir, una persona, un hombre, una mujer, un joven, un mayor de la montaña Gadesa, no tiene por qué tener menos derechos que un ciudadano del centro de Bilbao, de ese edificio de ahí enfrente precioso y de un espacio de conurbación urbana, con un espacio rural donde la vida cotidiana es entre pocos vecinos. Es decir, que Euskadi es todo eso y es más cosas. Tener una arquitectura que nos permita responder a esa dinasidad de tradiciones. Es decir, ¿cómo se ha vivido la crisis en la margen izquierda? Pues desde hace casi 30 años, recordemos la lucha de Euskadiuna, no es lo mismo de cómo se puede estar viviendo la crisis hoy en un espacio, vuelvo a insistir, perdón, ¿cómo se puede estar viviendo en la Llanada o en la Rioja? O en, qué sé yo, o en el Oria, o en Rentería. Es decir, renunciar a la riqueza institucional parlamentaria democrática que podemos tener para responder a esa diversidad. Es decir, yo creo que podemos, no debiéramos ni pudiéramos renunciar. Bueno, digo todo esto porque hay un montón de cuestiones que están en este debate y yo creo que están en la esencia y el ADN de Podemos, ¿no? En realidad, quería empezar. Hay un texto que me parecía muy interesante de un artículo que dice, la autonomía, por una parte, favorece la libertad, en tanto actúa como contrapeso a la amenaza potencial que implica la centralización del poder, favorece la ciudadanía activa, en tanto los intereses políticos que están más próximos al ciudadano y favorece la democratización, en tanto podría potencialmente facilitar la participación política, dado que los procesos de decisión política se descentralizan en alguna medida. La autonomía tendría, a su vez, un efecto positivo en la producción de resultados, dado que ofrece mejores condiciones de información y adaptación a las particularidades de los procesos de toma de decisión e implementación de políticas públicas. Bueno, el debate de la multinacional está ahí, el debate de la autonomía está ahí, el debate de la descentralización está ahí, el debate de lo local, la importancia de lo local está ahí, pero es que además no solamente está ahí en el debate teórico acerca de la democracia y la democracia radical y la democracia participativa, sino que está en el ámbito político porque ya la campaña electoral está puesta en marcha y los diversos agentes que están en nuestra realidad están interesados en empezar a hacer propuestas y empezar a hacer campañas y lo están haciendo ya. Y una de las cuestiones que está en el debate es la cuestión de la arquitectura territorial, la ley de territorios históricos, es decir, la nueva ley de alguna manera de Euskadi está detrás del derecho de decidir y está detrás la disputa acerca de cómo construir un país diferente, digamos, ya está lanzada. Podemos, y lo dejo aquí en sugerirle y vamos avanzando sobre el debate, podemos, hemos resultado unos resultados espectaculares, lo cual significa que en estos momentos somos los Spaniel, en la cual todas las fuerzas políticas de este país, porque los estamos atrevidos y podemos atreverlos a disputar la hegemonía, nos van a zurrar, nos van a intentar buscar cualquier físura para intentar pegar los patadas, muñetazos, sin ningún tipo de, además, de código de lucha, no sé si de lucha libre, de pugilato o de lo que sea. Entonces, tenemos que tener una visión clara, una visión empoderada, una visión compartida, una visión pactada acerca de cómo queremos configurar Euskadi y esta realidad. Este es el debate y, bueno, vamos avanzando, intentando conocer un poco cómo es la realidad en cada situación en Áraba, Nizcaya y Bucua, pero el debate trasciende al conjunto del Estado, pero, bueno, en otros ámbitos del Estado no sabemos cómo quieren plantearse, pero, de luego, Euskadi es una locura, el planteamiento, bueno, por lo menos es una locura que tenemos que discutir, pero a través de plantear que las imputaciones básicas hay que hacerlas desaparecer, o que el grupo, habrá que transformar más, democratizar más, habrá que, bueno, este es el debate, pero no podemos, yo creo que, así, sin grandes represiones especiales, en ventilarlo con la línea de que, bueno, basta con un gobierno vasco y basta con pasar las cosas a la autonomía local, a la autonomía de los municipios, porque está el territorio y el territorio se desvertebra en este modelo de globalización neoliberal, mercantilista, desempoderador, financiero, democrático, etcétera. Vale, perdón, comentar, igual, es una cosa muy general, pero, bueno, yo creo que ahí estamos, ¿no? No sé, me parece que lo vamos siguiendo y... Bueno, bueno, es un honor, estudié, bueno, gracias a todos, pues, de esta introducción de Juanjo, lo va a decir poco, lo que vamos a decir, pero, bueno, yo creo que aquí que ya hemos un poquito contado nuestra experiencia que hemos tenido unas juntas señales, yo prudco, pero bueno contaros un poquito que las juntas reales son instituciones que tienen bastante importancia porque tocan temas como los servicios sociales como el medio ambiente con la promoción económica tienen un presupuesto bastante potente pero son instituciones que son muy conocidas por la ciudadanía la gente confunde lo que es el poder ejecutivo de la diputación por arte cada territorio con el poder legislativo es el parlamento entonces luego eso tiene un reflejo en medios se tienen cosas importantes en las juntas pero no tiene prácticamente reflejo en medios la gente le da importancia entonces existe una una idea de que está la diputación dentro del nuestro y tal pero son instituciones muy poco transparentes y que salen muy poco a los medios además de eso además de eso pues tenemos unas juntas que cada en cada territorio tiene una situación política muy diferenciada porque tienen mayorías y números de diputados distintos nosotros en que busca por ejemplo tenemos el ppnv tiene 18 punteros o de 51 el pp 18 17 el peso de 9 nosotros 6 y el pp solo tiene 1 entonces el pp y el pp se forman el gobierno y los demás estamos en la posición una posición muy muy fuerte de virtud y nosotros estamos también ahí entonces claro eso condiciona y sé que por ejemplo lo que podemos encontrar en que es un área llenada a otra composición entonces eso eso cambia mucho nuestra nuestro no sólo lo que hacer porque depende de quién y qué peso tenga pues evidentemente tiene mayor o menor a percusión también bueno yo puedo contar un poquito cómo ha sido la experiencia de las juntas fue bastante duro porque es una institución que es muy burocrática, que tiene 30 años de historia y tiene una gran cantidad de costumbres y una gran cantidad de maneras de hacer. Es una institución que toca temas poco atractivos a priori, porque son temas no tan políticos o no tan, digamos, literales como otros, pero son temas muy importantes como la política social, lo que he dicho antes, como las infraestructuras, el medio ambiente, y todo es muy complejo. Y nosotros llegamos, somos seis punteros, y llegamos ahí y no teníamos ni idea, si nos parece que la verdad, no teníamos ni idea de cómo trabajar, de cómo organizarnos. Afortunadamente tuvimos una ayuda de la persona, que además es de Bilbao, que no le digo por aquí, lo que es J.E. Carracero, el centro de Bilbao, que nos ayudó mucho como hombre orquesta a empezar a arrancar, a trabajar como se trabajaba el trabajo parlamentario, porque todo tiene una gran inercia, es decir, ahí hay que presentar la resolución y te presentarán una enmienda, entonces tú si quieres que tu resolución sea la de esta con la enmienda transaccional, luego tienes las comisiones, en las comisiones hay que presentar también el propósito de resolución, etc. Y a veces uno piensa, pues esto te absorbe mucho, ¿no? Esto es como que, tú cuando te das cuenta, no queremos, pues yo quise reunirnos, por ejemplo, ¿no? Queremos reunirnos con un movimiento social, por ejemplo, ¿no? Pues para ver lo que, lo que, qué petición tienen o qué necesidad tienen. Pero claro, no puedes porque a las doce tienes comisión de tal, y hay que preparar una resolución que ha presentado el PC sobre tal tema, tienes que leer, tienes que presentar una enmienda y tal, y no puedes presentarla, tienes que presentarla con este formato, entonces no la presentas con el otro formato, entonces hay que volver a presentarla otra vez. Y es un camino que te lleva ahí, que si no te das cuenta, si no te paras un poco a pensar, te lleva a un camino que te arrastra, ¿no? Que te quedas como arrastrado por ese camino y a veces cuando hay que pararse y decirle, bueno, pues esta resolución, esta propuesta de resolución, ¿a qué sirve? Y en realidad no sirve para nada, ¿no? Porque es una, es instar a la diputación, o instar al gobierno, aspa, no sé qué, pero en la realidad no cambia absolutamente nada, ¿no? Hablamos de un tema que a nosotros no nos interesa, que la ciudadanía no nos interesa. Entonces, lo que nosotros como experiencia hemos sacado es que no hay que dejarse marcar la agenda por las instituciones o por la propia iglesia de la institución o por el gobierno corporal, sino que hay que intentar en todo momento mantener un pie de fuera también. Hay que trabajar en las juntas y esto es lo que dicen mis compañeros de la integrada, pero creo que también están más o menos de acuerdo de que trabajan en las juntas, porque también hay que trabajar fuera y mantener un pie fuera de la institución, ¿no? Además, pues, como ahí hay un gobierno de PN y del TSE, y es un gobierno que, bueno, que dice que tiene mayoría como aprobar lo que quiera, pero que constantemente siempre nos dicen, ¿no? Que no, que quieren trabajar juntos, que quieren que haya acuerdos, que haya negociaciones, que todos estemos juntos, etc. Entonces, tiene una serie de discursos que suenan muy bien, pero luego el problema es que la realidad no se ajusta a esos discursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos presentar cualquier resolución, yo era la Comisión de Cultura, es un ejemplo que me pareció muy chocante, presentamos una resolución y era para que la Diputación profesionalizara los cursos de monitores, ¿no? Que hiciera un curso de monitores para el deporte escolar que fuera igual al patrón de Cúzcoa. Ni siquiera, o sea, no tenía presupuesto, no hacía falta más invertir más dinero, no tenía ninguna intencionalidad política de nada, era simplemente decir, teníamos la Diputación que intente que los monitores, tal, y el gobierno por algo es incapaz de aprobarla, y nos presentó una enmienda que era más o menos lo mismo, pero cambiando el orden de tres palabras, ¿no? Y nosotros nos quedamos y dijimos, oye, pero ¿qué pasa? ¿No estáis en contra? No, ya, ya, pero hemos presentado esta otra. Entonces, ellos que venden un discurso de que quieren trabajar juntos, de que quieren que estemos juntos, de que quieren tal, de que no es un debate ideológico, sino que hay que trabajar por el bus, pero ya es mentira, ellos solo quieren que se aprueben sus resoluciones y les da igual el fondo de la cuestión, que en este caso eran los monitores del deporte escolar, ¿no? Les da absolutamente igual. Entonces, allí hay que aprender a desmontar ese mensaje, ¿no? Que es hegemónico, ¿no? La palabra más repetida en estos días. Es un mensaje hegemónico de que es un trabajo, ellos presentan el trabajo como un trabajo técnico, como un trabajo que es para la mejora, que es el único camino que hay, ¿no? Que es la mejora de la sociedad, la mejora de la economía, hay que crear empleo, hay que crear, hay que trabajar para lucir el palo y tal. Pero, si uno de los sectores presentamos cosas, les decimos, ya, pero el empleo que estáis creando es de mala calidad. O sea, la diputación no está en sus, por ejemplo, en los pliegos que hace para construir obra pública, como diréis, en Ipuzcoa, por ejemplo, que cobraron una autopista, hacen un pliego de condiciones y en el pliego, en el concurso, no hay ninguna cláusula social. Es decir, el que gane ese concurso puede hacer lo que le da la gana, subcontratar, subcontratar a subcontratar, 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 hasta que al final tenga cárceles clavos. Entonces, en la práctica, no estás creando empleo de calidad, estás creando empleo, realmente, de muy mala calidad. Entonces, hay que profundizar un poco en los temas para desmontar ese mensaje, porque ellos te dicen, no, no, claro, vosotros queréis presentarlo de una manera ideológica. Nosotros solo queremos, no es ideológico, nosotros tenemos lo mejor para Ipuzcoa, para nuestro territorio, y en realidad, hay que decirles, no, no, lo que estás haciendo es esto, esto, esto. Entonces, nada, simplemente es un poco la experiencia que tenemos, y nada, no voy a hablar mucho más, para que tengáis tibocas de preguntas, y nada, la otra pregunta que tengáis, al final, pues, que estemos encantados de responderlas. Gracias, Sergio Ascoa. La verdad es que lo que ha comentado Fancho, yo creo que se podría extrapolar a cualquiera, y van a dar a bastantes estais diferentes. En Pizcaya, la única cosa que puede ser diferente a lo que el Fancho comentaba, es que, en las juntas generales de Ipuzcoa, sí que ha estado gobernando Bidu, entonces, sí que ha habido como un meneo de, 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 en las elecciones, al menos, en las juntas generales de Vizcaya, jamás ha estado otro partido que no sea el PNV, entonces, ellos tienen súper claro que, que practican totalmente la transparencia, de hecho, son tan, tan transparentes que no se ve lo que hacen, ellos tienen clarísimo que practican totalmente la participación, de hecho, dejan participar tanto a la gente que hay que dar las gracias por poder expresarnos, y, y ellos tienen tan claro que representan, que ellos son los únicos representantes de la ciudadanía, que cualquier propuesta que cualquier otro grupo podamos hacer, eh, es tontería. Eh, como ha dicho Jancho una cosa, que, que sí, que a nosotros, porque a nosotras nos ha pasado lo mismo, que ha sido que en los presupuestos cuando, cuando el PNV, cuando cualquier grupo, bueno, a Podemos en Vizcaya nos han aprobado, creo, no sé si nos han aprobado una enmienda, pero parece que no, debería de confirmarlo, pero yo creo que no, eh, han transaccionado con todos los grupos, excepto con nosotros, pero, eh, lo que sí que me gustaría resaltar es que todas las correcciones, todas las enmiendas que han hecho, son, eh, les parecía bien el proyecto, pero en vez de 205.000 euros, pues vamos a, nos parece mejor, la corrección que hacemos son 205.000 euros. Pero ya es su propuesta. Entonces, ¿esto para qué es? Para que los medios de comunicación puedan decir que el PNU es el que no se oye, me dicen por detrás que no se oye. ¿Sí? ¿Se oye? Ahora sí, ¿no? Que, entonces, es, ellos no trabajan de cara a mejorar una ciudadanía, eh, ni en el ámbito de acción social, ni en el ámbito de carreteras, ni en el ámbito de, de, de cultura, o sea, en ningún ámbito trabajan de cara a una mejora social, de cara a las personas, ellos trabajan de cara a los medios. Entonces, eh, cualquier cosa que tú puedas hacer va a depender de si les parece buena idea o les parece mala idea y la van a hacer suya. O sea, tú jamás, tú, el resto de grupos jamás va a aparecer como, como el proponente de, ¿no? Entonces, eh, lo que, lo que, bajo mi punto de vista, eh, lo que tenemos que lograr de aquí a cuatro años es cambiar este sentido común de que todo lo que se hace desde las diputaciones está bien hecho y, y, básicamente, porque yo creo que su interés de que las juntas, de que la gente no sepa el trabajo que hacen las juntas generales es porque les interesa que salga en todos los sitios que es la diputación la que lo hace porque tienen muy claro quién gobierna en la diputación por lo menos en que traía algo, eh, en Diputua también. Tienen muy claro. Entonces, no es lo mismo decir las juntas generales han decidido porque las juntas generales entran cinco grupos que decir la diputación ha decidido que solamente entra un grupo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto debería hacerse sensible a toda la sociedad y crear este sentido común en el que todas las personas eh, seamos conscientes de que no es la diputación la que cambia, la que mejora, la que aporta, sino que hay cinco grupos detrás o cuatro grupos detrás que son los que están empujando para que esas mejoras se realicen. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener en mente cuando hablamos de las diputaciones, un poco volviendo a lo que decía Juanjo al principio, ¿no? En este caso, las diputaciones tienen poder legislativo, tienen poder recaudatorio y considero, yo creo que, sí, que tienen un poder que deberíamos explotar más allá de diputaciones y de diputaciones no, ¿no? Es, creo que se hace un gran trabajo a pesar de que con el gobierno que han hecho el PNV-PSOE no se puede vamos, cambiar prácticamente nada, salvo lo que ellos te dejan, o que es así, pero sí que creo que el trabajo que hacemos es que por lo menos les estamos molestando, que por lo menos les estamos incordiando, que por lo menos se enfadan, salen de los plenos, de los plenos, de los plenos, enfadados, o sea, sí, se salen enfadados y realmente salen enfadados la razón no es lo que tú les puedas decir, la razón es que lo que les dices es verdad. Entonces, se están dando cuenta que el sentido, el sentido común está cambiando, de que estamos haciendo un buen trabajo con la ciudadanía, de que estamos haciendo y diciendo muchas cosas que la gente pues igual nunca se había planteado y ahora pues ya ah, pero aquí hacéis esto y entonces yo creo que la importancia ahora mismo que tiene Podemos en las instituciones porque no va a llegar ahora mismo, hablo de aquí a cuatro años a poder cambiar muchísimas normas o poder cambiar a que se destina dinero es hacer esas instituciones claras, transparentes, a que la ciudadanía sepa que hay un poder legislativo, que puede, que hay una comisión de participación ciudadana, por ejemplo, en Vizcaya se han atrevido a hacer una comisión de participación ciudadana en la que según textualmente sus propias palabras no iba a venir nadie. Pues nosotras, por ejemplo, uno de los objetivos que tenemos es llenar esa comisión, que vayan colectivos, que vayan personas individuales, que por lo menos tengan la obligación de escuchar a esas personas que lo están pasando mal, a esos colectivos que están haciendo sus reivindicaciones y que tengan que mirarles a la cara y decir pues es que no lo vamos a llevar a cabo porque no nos da la mano, porque no es nuestra prioridad y que por lo menos se tengan que retratar, ¿sabes? Y que la propia gente sea la que vea la prepotencia con la que miran, con la que hablan y con la que escuchan o no escuchan, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo que estamos haciendo en las instituciones es este, es de apertura, es de de clarificar las cosas y creo que en el sentido común que también en campaña creo que se decía esto del boca a boca, ¿no? Yo os lo cuento pero lo chulo es que si cada uno de nosotros se lo contamos a las personas que podemos contarlo el qué es lo que están haciendo el cómo se están portando pues yo creo que ahí está el trabajo de Podemos realmente en las instituciones y estoy de acuerdo con lo que se decía de un pie en las instituciones y pides en las calles y este tiene que ser otro pie más, ¿no? el saber qué está pasando en hacer llegar todo el mundo qué es lo que está pasando un poco, ¿no? creo que y si no yo desde las provincias traidoras el franquismo definía las provincias traidoras Vizcaí y Puzcoa y ahora era la provincia amiga que recordáis que cuando íbamos por la carretera y que íbamos en una carretera en Vizcaí a que la fiel es el puu, 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 puu allá con lo que podíamos el coche o lo que sea llegamos a las carreteras a la mesa y a hacer entonces curiosamente las provincias los fronteros de las provincias fronteras de las provincias enemigas y los fronteros traidoras de las fronteras de la provincia amiga del fratismo estamos de acuerdo en que tenemos ahí una oportunidad de unos parlamentos territoriales muy interesantes como los ayuntamientos porque cuando la democracia y el poder más cerca esté de la gente de la ciudadanía de los movimientos y de las plataformas más fácil es influir de hecho la globalización neoliberal nos está llevando el poder a escenas cada vez más lejanas en las cuales puedes aparentemente ser democrático pero la propia lejanía la propia escala la propia contradicción entre la supuesta escala del poder y los agentes intermedios que actúan desde el ámbito más económico más mercantil etc o más ideológico o más de diverso tipo acaban haciendo que la democracia sea cada vez más formal alguien nos creemos en serio que sin una renovación democrática e importante a nivel europeo controlamos algo de los poderes europeos o de los poderes globales de las grandes multinacionales y de las grandes agencias de la comunicación y de diverso tipo el principio de democracia local territorial cercana es importante especialmente y lo tenemos ahí otra cuestión es disputar la hegemonía disputar que la gente entremos y transformemos esos parlamentos y otras instituciones en espacio realmente parlamentario y de control de los ejecutivos para hacer política desde la gente con la gente y para la gente yo creo que esto es fundamental en este debate y podemos yo creo que tenemos que abanderarlo yo no sé que tenemos que abanderarlo en los ámbitos de la historia yo lo decía antes pero luego en Euskadi vamos creo que es evidente y estamos de acuerdo traidores y no traidores en que no sea necesario bueno en realidad el problema es que no es solamente un problema de las grandes instituciones de esos parlamentos territoriales sino que además el problema es que tiene un reflejo en el partido es decir en este esquema si nos damos cuenta nuestro modelo organizativo se adecua bien al espacio pues se adecua bien vaya se adecua un poco al espacio autonómico es decir tenemos espacios de parlamentos autonómicos y ejecutivos autonómicos y lógicamente tenemos un correlato en el partido de Guilherme en el consejo ciudadano autonómico tenemos el espacio municipal abajo la cual suponemos que hay ayuntamientos municipios y del cual está el ámbito de los circunstan tanto la base del partido pero se supone que tenemos a su vez consejos ciudadanos digamos de cada municipio o de cada ámbito más municipal más local pero tenemos precisamente ese ámbito de los parlamentos provinciales territoriales que son las juntas y los ejecutivos correspondientes donde tenemos grupos importantes en el caso a la vez entre entre Virgo y nosotros tenemos en estos momentos ya sin contar el empujón que hemos dado el aumento que hemos dado en las últimas generales en las propias provinciales tenemos un colectivo una red ahí de 19 junteros que es junteras que es más que los junteros y las junteras que tiene la propia Diputación del Ejecutivo del PNW y el PSOE que si le forzamos estamos en condiciones de obligarle a o tener que pactar negociar con el PP cosa que en fin no tiene ningún rebozo entre luego en acero pero le supone en fin le supone desgaste o tener que negociar con nosotros de manera que por ejemplo el presupuesto de este año y bueno y ahí dentro del propio debate de las fuerzas del cambio tenemos ahí un debate importante claro que hizo el PNW girar hacia Bindu y Bindu con una visión de que bueno que iban a ser casi el próximo en fin gobierno y por tanto tenían que aparecer como imagen de eficiencia y la patan con el PNW y el SOE los presupuestos descaen entonces bueno ahí tenemos un espacio de lucha de transformación de hegemonía de debate de conflicto pero también lo que hay camino porque la política real que hace el espacio de la diputación es importante y ahí es un espacio en el cual tenemos que tener una posición que nos permita poder adoptar decisiones el grupo juntero nuestro tenemos un problema de bueno pero como tenemos las provincias traidoras sino traidoras que es en qué medida tomamos decisiones que no son necesarias pero no tenemos un correlato político no ya solamente porque todavía tenemos pendiente lo del CCA que a ver si lo resolvemos rápido porque estamos ya en campaña electoral y nos hace falta inmediatamente urgentemente sino que es que incluso aunque nos salvamos la cuestión del CCA y recompongamos los consejos ciudadanos municipales necesitamos claro tener un correlato de órganos políticos legítimos que con los cuales podamos tomar decisiones iniciativas políticas acordadas necesitamos por lo menos creo que eso es un debate que tenemos que hacer consejos ciudadanos territoriales consejos ciudadanos de cada uno de los tres territorios históricos porque cada territorio histórico cada ámbito concreto tiene una composición tradición lo que hemos dicho al principio y entonces eso requiere políticas abiertas iniciativas debates que tienen que ser totalmente diferentes y que tienen que estar legitimados es decir cada grupo judío podemos avanzar pero para avanzar más allá de la propia gestión cotidiana e iniciativa necesitamos tener un correlato político en esa dirección o bien tenemos un CCA que a ratos es CCA y a ratos es consejo ciudadano territorial de cada uno de los territorios o nombramos el partido más lógico y elegimos un consejo ciudadano de cada territorio histórico que nos pueda dirigir políticamente y establecer una política entonces es un debate de posición ante la arquitectura digamos la arquitectura que tenemos en este país la arquitectura institucional la arquitectura parlamentaria esta arquitectura de un parlamento autónomo y que tres parlamentos territoriales la de marzo en los municipios y además el debate de cómo nos articulamos como partido cómo nos organizamos como partido cómo organizamos el ámbito de la arquitectura ejecutiva el ámbito de la arquitectura propositiva el ámbito de la arquitectura de poner en marcha esa política de la gente con la gente para la gente de forma diferente pero al mismo tiempo con la misma lógica tiene que hacerlo ejecutivos políticos del partido que puedan adoptar decisiones en el ámbito territorial y atender y enterarse además porque lógicamente cada punto tiene el suficiente trabajo que va a ir teniendo a cada nivel bueno este es ah sí sí perdón 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 sí yo lo le hago apá el guión bueno presento la mesa la izquierda Jorge y Noján de su mando el castéis María González de Pasaya Aldú y de Rita Maeste de Abra Madrid y aquí un servidor Julián Ríos de Arrian Escubía de Durango bueno sin más empiezo yo venga yo Arrian Escubía es una candidatura municipal de unidad popular de Durango y bueno vamos a ver hoy que el municipalismo va a tener sus peculiaridades partimos de redes diferentes Madrid Durango Pasaya Castéis son realidades situaciones oposición gobierno entonces bueno vamos a intentar un poco la reforma a la realidad municipal en la que podemos y las candidaturas de la Unidad Popular han emergido entonces bueno por decir un poco las líneas en las que desde Durango estamos trabajando desde Ría en Ustubía estamos trabajando todo el tema de transparencia somos actores nuevos que hemos irrumpido en el panorama municipal y hay irrumpir de una manera tan fuerte que hemos pasado de ser algo pues gracioso o pintoresco a ser un elemento de choque y una reacción muy fuerte contra nosotros y una hostilidad bastante fuerte ante esa entrada encontramos unas instituciones muy alejadas de la ciudadanía la institución municipal debería ser la institución más cercana al pueblo una retroalimentación con un feedback muy fuerte y no es que la gente no conoce lo que se hace no conoce el funcionamiento y creo que una de las de los principales objetivos va a ser que la ciudadanía conozca la realidad del municipio nuestros plenos los plenos se ponen unas horas en las que la gente no puede acudir pues primeras medidas streaming o sea podemos acarretar por los streaming pues el streaming tiene que estar en todas las actividades que podamos hacer pues poco a poco las candidaturas ciudadanas conseguir ciertos medios y recursos para transmitir a la ciudadanía y hacer llegar a todo el mundo a todas las personas ya que la gente no puede acudir a los ayuntamientos los ayuntamientos tenemos que insertarlos en cada municipio en cada vivienda cosas importantes las comisiones nosotros llegamos a un municipio porque las comisiones son cerradas la gente no puede participar entonces nos hemos puesto como objetivo de sacar también toda esa información publicar en las redes nos están dando problemas eso pero eso es una de las obligaciones que tenemos hacer un elemento útil a la ciudadanía para que conozca su municipio sepa que se está haciendo y que están haciendo o que están diciendo las diferentes fuerzas políticas que están en ese ayuntamiento creo que es muy importante sobre todo en los ámbitos más pequeños nuestra actividad y nuestra presencia en la calle tiene que ser permanente ha salido hoy el tema con el que hemos empezado las jornadas a la mañana lo decía Jaco es decir un pie en las instituciones y mil pies en las calles esa va a ser nuestro agor a nosotros nos conocerán por nuestros actos y tenemos que estar en todas las actividades que se desarrollen en el municipio con los movimientos sociales con las iniciativas ciudadanas con los movimientos regionales tenemos que estar ahí en una actividad genética en el ámbito institucional en la calle en redes y en prensa hay que estar denunciar visibilizar la realidad que se está llevando a cabo otra cosa importante que hemos podido seguir en todos los municipios es la denuncia y publicación de los privilegios que se estaba haciendo en los municipios que prácticas oscuras porque bueno todos sabemos que si hacíamos elecciones ese día los partidos tradicionales abrieron un oule se abría todo todo muy cercano el mismo día de las elecciones se cerraba y ya se olvidaba de la gente hasta dentro de cuatro años pues nosotros tenemos otra gran responsabilidad que es visibilizar y denunciar pues todas esas privilegios que se están haciendo de todo tipo ayuntamientos más grandes privilegios más grandes ayuntamientos más pequeños también están reparto de entradas situaciones preferentes o sea de aquí viene un poco vamos a conocer un poco más aquí llamamos casta política otro de los elementos que nos estamos enfrentando todos los días es la falta de información o sea nos llega mucha información hay que pelear mucho para conseguir y eso es una de las claves que tenemos que denunciar estamos dentro del ayuntamiento pero tenemos enormes dificultades para que nos trajeran la información de los contratos etc por poner un ejemplo nosotros cuando pedimos un contrato ahora los compañeros del círculo animalista nos pidieron el contrato para el tema de la recogida de animales y a nosotros nos lo dejan ver pero igual que el TDIP entramos vemos el contrato pero no podemos reproducirlo no podemos copiarlo ni fotocopiarlo entonces es un gran problema en el que algunos ayuntamientos estamos sí participación las acciones en los ayuntamientos herramienta fundamental los plenos las mociones nosotros una de las de los elementos que estamos llevando a cabo es elaborarlas y darle un soporte con los diferentes movimientos o agentes implicados por ejemplo centro cívico de un barrio la asociación de vecinos trabajar con ellos elaborar las propuestas y presentar tenemos una gran oportunidad de vertebrar y de ser agentes bienvenizadores de los movimientos sociales por diferentes causas muchos de ellos están en un nivel muy bajo de participación están bastante desactivos y tenemos una gran oportunidad de ser elementos que favorezcan que visibilicen y tener voz a los movimientos sociales y a las iniciativas ciudadanas iniciativas que estamos llevando en cabo a la participación pues lo que hemos dicho sacarlo todo hay que desnudar el ayuntamiento guiar sus muros que sea un espacio transparente sacar toda esa información en las redes páginas web las redes sociales como he dicho hemos incorporado que es el concejal virtual generar un espacio para que toda la ciudadanía pueda tener contacto permanente virtualmente con nosotros para hacer aprobaciones para hacer dudas queremos apostar en un amo también por el hay 21 concejales por el concejal 22 esto es en aprovechar que como muchos ayuntamientos las iniciativas ciudadanas no pueden presentarse a modo propio para presentar una moción sino que tiene que ser o bien a través de los partidos políticos o bien a través del criterio de la alcaldía pues que tenga un espacio donde se apagule la posibilidad de que esas iniciativas ciudadanas tengan el mismo derecho que los partidos políticos a presentarlas campañas lo que digo el trabajo institucional y el trabajo en la calle tiene que ir de la mano en estos días pues se ha trabajado mucho con toda la campaña del PT y P en que lo hemos conseguido que no algo sea ayuntamiento insumiso del PT y P hay que estar trabajando iniciativas ciudadanas en estos momentos estamos trabajando con una iniciativa en contra del peaje del AP8 hay recogidas 12.000 firmas tenemos que estar ahí en la calle los trabajos tienen que tener barro y los tienen que ver codo con codo con todas estas iniciativas creo que es importante las candidaturas de unidad popular que estén al lado y en una sinconexión perfecta con lo que son las secretarías generales y los círculos esto nos va a hacer una herramienta muy fuerte que va a retroalimentar los tres espacios como herramienta de choque sobre todo en algunos se usan algunos municipios en la mayoría de ellos para combatir la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco otro elemento importante que estamos desarrollando es la coordinación en Vizcaya y en Ustali de estas candidaturas para tener mucho más impacto para tener más fuerza bueno yo voy terminando porque voy a dejar a mis compañeros y luego dejar las dos líneas abiertas el reto puro de estos retos que tenemos las candidaturas ciudadanas va a ser la ley municipal vasca es la única que no tiene un ley municipal y yo creo que en breve se aprobará y por otro lado es la reciente aprobación del desarrollo de la cartera de servicios de leyes y servicios sociales que va a suponer un desarrollo o reacción competencial y financiero paso la palabra voy a intentar hablar voy a intentar hablar ya se me hace un cantado cuando yo estaba ahí he pensado los niños así que intentaré darle en gracia lo canto muy grande lo canto muy grande soy portavoz del grupo municipal sumando a mi en victoria como ha dicho el compañero antes estábamos hablando los cuatro y los cuatro hemos reconocido que venimos de realidades diferentes no porque vengamos de movimientos diferentes sino porque cada ayuntamiento es un mundo yo vengo de un ayuntamiento donde históricamente hemos estado muy participado por diferentes partidos políticos ha habido hasta siete en el ayuntamiento de Víctora ahora mismo hay siete grupos municipales y las agrarias han ido cambiando han ido cambiando históricamente de PNV CHP SOE y ahora mismo PNV eso hay que decir que al haber mucho movimiento muchas cosas que otros compañeros se encuentran nosotras ya las tenemos las tenemos ganadas las que ya estamos trabajadas y no por nosotros sino por por la propia ciudad supongo que ya coincidéis como llegamos nosotros al ayuntamiento y como que es lo primero que tenemos que hacer nosotros tenemos un alcalde que teníamos un alcalde que es Javier Maroto un alcalde con un discurso racista y sin ojo con un discurso muy moderno de unas formas pero muy duro en los fondos donde podía asumir cosas que son de renovación pero no va no va mucho más no es mucho más diferente al PP más arcaico y más racio yo me acuerdo cuando conocía a Rita la primera y decía nosotros tenemos las plantas y yo te lo compro yo tengo a Javier Maroto si te lo cambio a ver a ver cómo lo hacemos lo primero que tuvimos que hacer fue preguntar a la asamblea y le preguntamos ¿qué hacemos? tenemos unas elecciones municipales donde el Partido Popular ha caído a nivel estatal pero en nuestra ciudad se ha convertido en bastión y ha subido votos ¿qué tenemos que hacer? y la asamblea de semana nos dijo hacer todo lo posible aprovecharnos todo lo posible y con eso conseguimos poner a Gauta o Tarán y decimos bueno pues tenemos al PNV es que teníamos PNV o PP había que elegir uno nos gusta y otro no nos gusta más o sea pero bueno aprovechando siempre esa situación y aprovechando que en el Ayuntamiento de Vitoria hay que llegar a mayorías hay que construir mayorías sí que tenemos más disposición de poder llegar a cosas y poder llegar de llegar a acuerdos ahora mismo el último acuerdo al que hemos podido llegar no solo con PNV sino con el resto de grupos municipales y del Ayuntamiento son los presupuestos municipales presupuestos que están participados por cinco de los seis grupos municipales si os pregunto a todos ¿qué grupos ha quedado fuera? si lo pregunto el Partido Popular pues sí se han quedado fuera y se han quedado fuera ¿por qué han querido quedarse fuera? porque su discurso en Vitoria es siempre enfrentar y dirigir a la sociedad es siempre yo soy bueno y el resto son malos con el debate de presupuestos han estado constantemente diciendo hay un presupuesto moderado y un presupuesto bueno que es el del Partido Popular y hay un presupuesto radical ¿qué es el resto? da igual y le preguntan en comisión al portavoz de Hacienda ¿en qué es radical? y dicen no, yo no lo conozco pero es radical es malo ¿qué es radical? no lo conozco o sea siempre enfrentando constantemente enfrentan a los que tenemos perros o los que no tienen los que andamos en bici con los que no lo tienen los que perciben ayudas sociales con los que no lo perciben es un constante enfrentamiento siempre están enfrentando y viviendo a la ciudadanía vitoriana en este caso ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? apaciguar esa dimisión porque no sé si recordáis en medios de comunicación en el 3DJ cuando fue investido el actual con el alcalde en la plaza nueva la plaza España de Victoria hubo un enfrentamiento ciudadano vitorianos que estén a punto de llegar a las manos pues simplemente porque sus representantes decían una cosa u otra a mí eso no me gustó no me gusta que la gente disputa debata perfecto pero llegar a las manos porque todo el público interrumpir la archaña o sea para que veas hasta que no lo primero que hicimos fue apaciguar ver las cosas con normalidad y poner un alcalde y un grupo municipal que creíamos que no era el mejor pero era el peor el mejor el menos malo de los males que es lo primero que dije cuando fuimos fuimos concejales pero en esa situación estamos con un gobierno municipal de 5 concejales sobre 27 que tiene que llegar sí o sí a acuerdos y eso es bueno eso es bueno porque nos posibilita introducir cambios antes estaba dando el presupuesto en ese presupuesto que participamos 18 concejales de 27 o 5 grupos municipales de 6 del proyecto primero nosotros hemos conseguido revertir los recortes sociales no ha habido ningún recorte social no va a haber ningún recorte social en el ámbito social en mi ciudad en nuestra ciudad en Victoria de la Estéis ninguna persona que esté trabajando para el ayuntamiento o bien directo o bien directo o directamente va a sufrir un desfío hemos conseguido mantener todos los puestos de trabajo centrados por el ayuntamiento y una tercera pata muy importante es que Victoria siempre se ha caracterizado pues una ciudad solidaria con la gente que todo lo está pasando y la manera de nosotros la cooperación internacional Victoria siempre había estado por encima del 0,7 del presupuesto consolidado dedicado a cooperación internacional y en la última legislatura que es la de Partido Popular con Javier Maroto al frente lo laminaba hasta un 0,14% ciudad moderna y de la que los vitorianos y las vitorianas nos podemos sentir orgullosos de lo que hemos hecho pues no solamente lo hemos revertido sino que hemos puesto el 1% y lo hemos garantizado durante los 4 años de infraestructura Victoria va a tener el 1% del presupuesto consolidado a cooperación internacional y con eso que estamos pagando estamos avanzando en lo social y estamos llegando a acuerdos y aprovechando esa situación de supuesta minoría y de supuesta debilidad del gobierno municipal para avanzar en lo que es bueno para todos y olvidándonos de enfrentarnos si que es verdad que cuando hablas con la gente te dicen el PNVN no hay que aprobarle nada el PNVN no hay que hacer regalos guerra con ellos que si vale si yo tengo guerra y yo estoy en mi continua disputa yo no consigo llegar a acuerdos presupuestados yo no consigo llegar a acuerdos en ningún ámbito y lo que acaba pasando es que pase lo que ellos tienen que pase si yo no llego a un acuerdo en presupuestos se prorroga el acuerdo presupuestario se prorroga el acuerdo que es de año 2014 2015 prorrogado 2016 prorrogado y encima no cambiamos la norma de ejecución presupuestaria y el propio alcalde puede decir con el 25% del presupuesto que puede mover crea partidas nuevas y las van moviendo te decís bueno por no llegar a un acuerdo contigo te doy carta bonita para hacer lo que tú no quieras si hemos llegado a disfunción es para cambiar y para hacer las cosas más de calle más de movimiento social más de lo que hemos reclamado más ciudadano pues para eso es necesario hablar sentarse y llegar llegar a acuerdos si que antes hablaba los compañeros de la ley pues que situación es diferente porque las mayorías son diferentes pues cada institución tendrá que jugar con sus propias mayorías pero siempre sin olvidar para qué hemos venido y qué no lo queremos lo queremos conseguir ya digo el ambiente de Vitoria es un pequeño oasis que tenemos donde sí que podemos influir en la política en ese caso municipal entonces creo que poco a poco lo hayamos conseguido en más ámbitos como habéis ido viendo que es importante para nosotros es importante el ámbito social Vitoria es una ciudad que históricamente se ha caracterizado voy a hablar muy bien de Vitoria aunque esté malo porque voy a decir cosas buenas de Vitoria se ha caracterizado por dar cobertura social a la gente que el perro está bajando y esto es una herencia que nos viene y no me duele frente al decirlo un alcalde un alcalde como fue José Ángel Muerva que hizo cosas mal pero hizo cosas bien y es un gen que tenemos los vitorios como propio la gente que lo está pasando hay que dudarles más termino ya tema social participación ciudadana fundamental Vitoria tanto en plenos como en comisiones puede acudir quien quiera y puede participar siempre a sala de la mano de un partido político pero ahora vamos a dar en el nuevo plan de participación ciudadana que es lo primero que se va a cerrar es que cualquier movimiento social desde los consejos ciudadanos puede elevar asuntos tanto que no se ha caído la voz de Podemos porque estamos que lo tiramos puede elevar asuntos para debate en la institución porque al final si que nos gusta que la gente participe pero somos los representantes a los que lo cambiemos y la democracia sea cada vez menos representativa y sea cada vez más participativa si que tenemos que tomar las decisiones pues nos poco a poco vamos cambiando movimos en esas dos áreas y eso pues así estamos trabajando que paso mis cumplis que me cortan pues yo la verdad iba a empezar así un poquito como mis compañeros pero la verdad es que ya lo han dicho casi todo yo me voy a centrar un poquito más en el desconocimiento que teníamos a la hora de encontrarnos en una concejalina la verdad es que como viandante yo estaba en mi casa como podríais estar cualquiera de vosotros y veía que el ayuntamiento no sabía lo que hacía no sabía ni siquiera qué significaba qué significaba el sentido de ser un concejal en el ayuntamiento porque yo no hablaba no hablaba con ellos ni yo ni mis vecinos sí que es cierto que cuando de repente te encuentras en una asamblea y dices ¿qué está haciendo el ayuntamiento? ¿qué ocurre? pues todas las dudas se los planteaban diariamente nos costó el conseguir presentarnos al ayuntamiento pero la verdad es que la inclusión que tenía la gente por entrar dentro descubrir realmente dónde estaba todo ese dinero que pagábamos en impuestos dónde invertían las horas si trabajaban si no trabajaban si tomaban cafecito y la verdad que ahora que estoy dentro me doy cuenta que los únicos que trabajamos son con nosotros entramos a las 8 de la mañana en el ayuntamiento como cualquier funcionario pero no somos con los amigos muchas veces como han comentado nuestros compañeros nos arrastra de una manera que quieres hacer más quieres encontrar un proyecto pero nunca ves el momento real para poder hacer un planteamiento desde la oposición vemos muchas veces digamos con nuestros apuntes que hemos recogido por la calle y nos pasamos rodillas porque ni siquiera nos escuchan me acuerdo un señor que suele venir a muchas asambleas la verdad no lo he visto y me ha sorprendido no te verlo por aquí me dijo que me van a pagar unas zapatillas yo no entendía el porqué y hoy en día lo entiendo porque damos mil vueltas por el morbitillo para saber cómo está qué le ocurre a la gente qué necesitan y seguramente las zapatillas son necesarias porque no hay que salir de la calle tenemos nosotros dentro pero tenemos que seguir en la calle que es de donde venimos y a donde debemos seguir es que son tantas cosas y las que podríamos contar de un municipio nuestras comisiones son totalmente preparadas nadie se entera de lo que se habla o se deja de hablar hay un acta que ni siquiera lo vuelvan en el canal cuando alguien quiere presentar una cosa en un pleno no nos enteramos porque hay un registro de entradas pero no tenemos accesibilidad a él lo único que aparece es entrada 125 y no sabes de qué trata hasta que tienes una portavocía y de repente te comentan mira ha entrado esto pero como no voy a referentar el municipio no lo vamos a llevar a un pleno y entonces te choca y dices ¿y por qué no? no hay respuesta y para poder saber qué es lo que ocurre tienes que ir a hablar con la persona que ha presentado ese escrito y preguntarle oye ¿me puedes explicar por favor? y te das cuenta que están totalmente cerradas esas puertas nuestra salencia el ordenador de repente no funciona los correos no funcionan preguntas el porqué y te dices uy si va muy bien si funciona todo muy bien pero bueno es una cosa que diariamente tenemos que sacándola tenemos que sobre todo a las comisiones llevar los problemas de las personas ahora mismo estamos encasquillados por decirlo de alguna forma por progresivos en Ipúrgua ahora mismo pues la incidenadora no hay incidenadora que es lo mejor que es lo mejor que no es lo mejor pero en ningún momento se ha dejado a plantearse el que quiere la gente nadie me lo ha preguntado no sé si a vosotros nos han preguntado como queréis que sea el municipio pues a vosotros nunca la participación la participación es muy importante los plenos como ocurre en el otro de los municipios pues los promenarios de ahora a las 7 hay alguno y a las 7 de la tarde pues hay gente que pueda aparecer pero por la mañana no la gente tiene que trabajar podríamos decir que los ayuntamientos o que lo estamos viendo en Victoria estamos viendo que realmente no tenemos nada que ver unos con otros en unos despiden en otros crean un puesto de trabajo adentro y para qué por regularnos para un funcionamiento que digamos de ayuntamiento que un ayuntamiento pues tiene que tener por lo menos una guía yo en este momento no sé lo que quiero hacer el PSOE con el PNV y por mucho que pregunto dónde está su plan de trabajo te dicen ya lo ibas viendo nosotros aquí no estamos para enseñar a nadie y yo de repente digo ya pero yo quiero que me enseñes porque para que me enseñes más mejor no me enseñes si realmente queremos cambiar las instituciones queremos llegar a la gente no puede ser simplemente estar ahí nosotros sacamos una revista una pequeña revista modesta poniendo realmente lo que nos encontramos en el ayuntamiento ¿no? cada comisión la resumimos cada pleno lo resumimos para que todo el mundo pueda saber lo que ocurre no simplemente con un ordenador con un papel y si quiere cualquier cosa poder venir nuestra oficina siempre está abierta es la única que nunca tiene la puerta cerrada nunca y si quieren aparte vienen nos sueltan hablamos y buscamos lo que sea un pequeño entendimiento dentro del ayuntamiento realmente una bandera no existe aquí no somos personas que tenemos que trabajar por el día a día estoy dando un poco la zapada no estoy muy acostumbrada a tener que escorrer las cosas la verdad veo las caras igual estoy un poquito no sabía por dónde enfocar ni bien todo el pantamiento pero creo que es igual más gustoso escuchar a Arita que viene realmente de una ciudad bastante grande pero muy importante porque es un referéndum para todos vosotros así que te voy a pasar el micrófono a Arita que posiblemente sea más apena que yo yo no soy muy mayor y además quiero apoyarme mucho así que hablar muy rápido así que paradme si no se entiende y hacerme cortes porque como buena portavoz pues eso quiero apoyarme bueno yo soy soy la portavoz del Ayuntamiento de Madrid del gobierno de Madrid y bueno soy una anormalidad en esta mesa en la realidad principal en la que yo vengo tiene un poco que ver con la huesta por dos motivos porque soy de Madrid y dos porque estamos en el gobierno que es una diferencia cualitativa importante antes de empezar a hablar y creo que más que entrando más que entran las particularidades de mi municipio que probablemente bueno si no que algunos tienen la derecha como el que va a subir probablemente aunque no y seguro que todos sabéis muchísimo de la carrera de la derecha es una manera que soy de hablar de un tema industrial como son los tajos de un tema bueno y que además que una de las particularidades he creado unas reflexiones sobre bueno sobre que se va a dar una institución y golarla que es rápido pero ya tengo las dificultades antes de eso también quería señalar que bueno nosotros estamos aquí se encontraba con los papeles ¿no? tenemos realidades muy distintas pero formamos parte de un proyecto que es similar más casual y nos lo hayamos dado aquí cuatro semanas cuatro municipios y tres semanas por ahora estamos aquí porque somos parte de un proyecto que con particularidades con diversidades con las excepciones y las instituciones propias de cada una de las CUPs ha llegado a las instituciones para que pases dentro teniendo siempre ese fuera que es necesario pero con el objetivo de crear una actividad de los municipios ¿no? y eso es importante resaltarlo para que en nuestra acción cotidiana no se nos olvide que además de solucionar y mejorar los problemas en nuestra realidad concreta municipal somos parte de un proyecto que es más grande que tiene objetivos comunes y luego se declinan desde la maestra de cada municipio pero que tienen objetivos que son comunes y de hecho yo creo que en la práctica que les apoyamos en los ayuntamientos pues se van viendo esas actividades que nosotros trabajamos en cosas similares y vamos a tocar las limitaciones en las que nosotros nos enfrentamos desde que hemos llegado al gobierno de Madrid que a veces puede parecer muy grandes pero que no tienen que no sé porque es lo que realmente se puede hacer ¿no? y las limitaciones son muchas pero cuando uno llega a una institución no llega a una página en blanco que empieza a dibujar cuando uno llega al gobierno de la ciudad de Madrid como es nuestro caso pues se encuentra con una institución que ya funciona que tiene una idea de fea institucional propia unas características propias en forma de funcionamiento y un cuadro también como está limitado por un infinito número de leyes fundamentalmente estatales que dejar unos márgenes reducidos de acción nosotros tenemos un ejemplo muy claro que es una de las competencias municipales más claras en cualquier municipio como se da limpieza como que en el caso de Madrid nos hemos llegado a una ciudad que está extremadamente sucia y que la gestión está privatizada desde que da una botella la privatización del año 2013 con unos contratos que duran ocho años y que aunque se cumplieron aunque las empresas que son las propuestas estructuras de las empresas típicas de toda la vida FTT o HL ACS etc son las que tienen el contrato externalizado aunque cumplieran los contratos Madrid seguiría estando sucio nosotros somos conscientes del problema los medios de comunicación al parecer ahora es mucho conscientes del problema hace seis meses Madrid está mucho más limpio ahora se ha convertido en una prioridad para todos pero en todo caso nosotros la agenda no nos marca ni nos da de marcar los medios de comunicación sino la ciudadanía que te para por la calle y te dice oye tenéis que solucionar el tema de limpieza con toda la razón y sin embargo estamos muy atados para hacerlo y lo decimos lo reconocemos sin ningún problema somos conscientes de que ese problema está ahí y tenemos dificultades reales para tratarlo porque una decisión de los contratos de forma unilateral por parte del ayuntamiento pues provocaría un perjuicio para las cargas municipales o sea para la ciudadanía de Madrid y por tanto y nuestra capacidad de realizar las empresas es muy pequeña porque el contrato que firmó el Partido Popular firmaba este nivel no ponía ninguna condición de recursos mínimos que tenían que tener las empresas es decir de hecho al día siguiente firmar los contratos hubo un error de dos mil personas en la Asociación de Madrid lo cual hacía prever que la sociedad iba a aumentar en fin si reduces dos mil barreros pues cabe suponer que se va a limpiar de menos cosa que sabía perfectamente el contrato era tan beneficioso para las empresas como que dice explícitamente que hay calles primarias hay calles principales que limpiar una vez al día y hay calles secundarias que se limpiarán cuando la empresa hubo sido despertinente literalmente es así me ha contado bueno pues esa es una limitación porque nosotros queremos limpiar Madrid pero tenemos un contrato que nos ha dado durante ocho años con esa regulación y nos tenemos que mover en ese margen mientras tratamos de cambiar los márgenes bueno pues nos movemos dentro del espacio en el que podemos y eso a veces es frustrante a menudo es frustrante el derecho pero bueno es una realidad que se den en cuenta hay otra realidad que hay que tener en cuenta que si podemos tener un gobierno ya no gobierna solo para sus votantes gobierna para todos y eso es un aprendizaje yo creo que estamos haciendo todos en marchas forzadas que es que la tarea de gobernar consiste en conciliar demandas de intereses distintos a veces incluso con propuestos pero es una responsabilidad nuestra gobernar evidentemente dentro del programa político en el que nos hemos estado y hemos ganado las elecciones pero gobernar recordando que ahora hacemos para el bien de toda la ciudad de Madrid no solo de la que nos ha votado y eso bueno para personas que no venimos de la política profesional que en la mayor parte de nosotros unimos de un mundo de activismo pues implica un cambio de enfoque y un cambio de chip porque tú ya no no respondes solo no debes responder solo ante tu gente ante la gente que te vota ante tus compañeros y compañeras de agrícitos sociales porque es un dado tienes que también tener en la cabeza que gobiernos para toda la ciudadanía de Madrid y eso es un bueno para nosotros es un cambio de enfoque que yo creo que hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que el partido que gobierna bueno no funciones pero que por ahora parece que gobierna el estado de una parte importante de las autonomías entre ellas la comunidad de Madrid bueno pues hace ya unos años haciendo y sigue haciendo todo lo posible por reducir la autonomía local por no decir por eliminarla directamente las leyes austeritarias que reducen muchísimo las razones de actuación de los ayuntamientos pues son una complicación a la hora de hacer presupuestos a la hora de aumentar el gasto social bueno como sabéis también las leyes estatales que reducen mucho esta posibilidad porque están como casi todo lo que ha sido en los últimos años dirigidas a que todos los recursos públicos vayan a parar de duda y eso es una limitación una limitación a la que nos enfrentamos que es complicada y además está la limitación de que las comunidades en nuestro caso la Comunidad de Madrid pues digamos que su concepto de la lealtad institucional es limitado es decir trabajan como si estuviéramos en la paña electoral todavía en vez de entender lo que para nosotros era el razonable que es que pese a las diferencias ideológicas es una responsabilidad de las instituciones ponerse de acuerdo cuando la empresa juega es el bienestar de la gente entonces no podemos estar tirándonos a la cabeza de las municipales de transportes y las comunidades originadas de transportes porque unos somos de un partido y otros somos de otro cuando lo que se está hablando es si hay más de dueños que llegan antes y en condiciones de hacerse al trabajo o no nuestra postura ha sido muy clara y firme desde el principio no nos encontramos una responsabilidad igual pero bueno seguimos en ello y estas son como decía las partes malas y voy a acabar y es importante las buenas porque hay toda una la vía y campaña electoral y la hay también hoy hay toda una un marco que trata de decirnos que como ya habían dicho como ya nos habían adelantado en la campaña es mentira que se puedan cambiar las cosas asumamos que los partidos tradicionales justifican la gestión que han hecho en los últimos años con la idea fundamental de que no había otra alternativa por lo tanto cualquier intento de demostración de que efectivamente haya alternativas y desde las instituciones se pueden hacer las cosas de otra manera bueno pues tiraría por debajo la hipótesis que ha sido su fuerza su idea clara durante todos estos años no se podía hacer otra cosa por lo tanto habéis tenido que recortar no se podía hacer otra cosa por lo tanto había que pagar la deuda en vez de la ausencia y no se podía hacer bueno pues resulta que si se puede hacer otra cosa dentro de como digo sus márgenes limitados que son frustrantes pero que están ahí que aquí es unir yo creo con honestidad no tampoco nos frustramos nosotros se pueden hacer muchas cosas en las instituciones y es una cuestión de voluntad política y también de saber hacer técnico que es una cosa muy importante a la que creo que habíamos prestado poca atención en el tiempo de la construcción de las candidaturas populares que fue rápido lo que fue un frenético como casi todo lo que ha sucedido en el último tiempo político que es la importancia de tener cuerpos técnicos con la voluntad de cambiar las cosas desde dentro pero teniendo la voluntad política y apoyándose en un montón de profesionales que existen en el municipio pues se pueden hacer cosas y demostrar que efectivamente cuando uno quiere puede que si se pueden hacer cosas en esos ayuntamientos ya no se podría hacer si hubiera voluntad para hacerlo desde instituciones con mayor poder en las comunidades autónomas o el Estado si desde un ayuntamiento grande pero un ayuntamiento empeudado normalmente una duda de 5.000 millones de euros es decir una capacidad presupuestaria limitada si desde un ayuntamiento se puede enfrentar el problema de la vivienda de una forma firme desde el minuto 1 y decir bueno nosotros no podemos parar los desahucios porque no podemos darle órdenes al poder judicial y el poder judicial funciona siguiendo la ley hipotecaria que viene del Estado no podemos decir que hay un juzgado que no desahuje es imposible ahora podemos poner todos los recursos municipales todos, todos, todos para mediar entre los juzgados los bancos y las familias a través de una oficina intermediación hipotecaria que hemos creado en Madrid para alargar los plazos es decir que la voz que si tiene que llegar un momento de desahucio no sea traumático sino que ya se haya producido previamente un realojo de esa persona en el espacio municipal o en colaboración con alguna de las redes asociativas que existen en la ciudad de Madrid eso es un compromiso no es un compromiso que es no voluntadoso pero podemos garantizar o queremos garantizar que no haya nadie que se quede en la calle y por lo tanto el gobierno se compromete a buscar alternativas orientacionales para la gente eso es una cuestión de vuelta política es una cuestión de asumir que una de las cinco prioridades es esa y por lo tanto los recursos municipales de las juntas de distrito y del ayuntamiento central se centran en eso y se centran en eso en las horas y los días de los concejales del distrito que saben cuándo hay un desahucio en su barrio en el barrio no sé qué saben que para aquí se lo tienen apuntado en el calendario y por lo tanto tienen una semana de plazo para negociar con las entidades y con los jugadores para encontrarle una alternativa a esa persona bueno eso es una cuestión de voluntad es una cuestión de voluntad si lo hemos hecho buscándonos en la vida digamos dentro de los margenes legales desde el ayuntamiento bueno pues yo en fin tengo esta frase en la cabeza desde que llegamos me dices qué cosas se podrían hacer que se quisieran hacer porque nosotros cuando nos buscamos encontramos salidas a veces secundarias ojalá algún día podamos entrar realmente en los causes primarios que es cambiar las leyes para que no tengamos que estar desde otras instituciones buscando las alternativas pero que es una cuestión de voluntad es una cuestión de voluntad hacer presupuestos sociales como hacerlos y es sencillo en realidad me parece muy difícil y me parece muy difícil porque estamos inventando de nuevo la prueba estamos sintiendo cosas que son bastonables y el sentido común pues en la parte de los ingresos subir un poco los impuestos en quien tiene más y bajar siempre esa mayoría que tiene menos esto no es nada particular muy sofisticado pero como sea que se ha dejado de hacer que hemos olvidado ya tantos años de una determinada gestión desde las instituciones se nos ha olvidado que están entre otras cosas para redistribuir la requerencia y por lo tanto para reequilibrar la venta dentro de una sociedad si es un ayuntamiento que tiene competencias tributarias movilidadas el IBI fundamentalmente que no es un impuesto progresivo si es un ayuntamiento uno puede buscarse la vida para que el corte inglés el banco Santander y las bandos oficinas y empresas de la ciudad paguen un poquito más de impuestos para poder dejárselo a las primas a pequeño comercio y a las tiendas pues que no se podría hacer desde una institución como el Estado que sí que tiene una capacidad de resolución de la requerencia y con ese sobrante que conseguimos retirando el resultado de los ingresos pues tenemos más dinero para gastar en lucha con la violencia machista en apoyo a las familias a la dependencia a la teleasistencia a los comedores escolares las escuelas infantiles en fin en esas cosas que como digo no es que quiera quitarme mérito pero es que realmente son ya de sentido común son ya de sentido común empiezan a ser de sentido común institucional es decir el cambio que se ha producido creo en el Estado en las despuestas de las elecciones municipales que no solo Madrid son las ciudades más grandes de todo el Estado y son la demostración cada vez no es salvable y que se todo el ruido mediático continúa la demostración de que efectivamente desde una institución con limitaciones se pueden hacer las cosas es una cuestión de voluntad política yo creo que es un aprendizaje que es importante que tengamos de cara al ciclo que se nos ha hecho ahora es un ciclo en que el que va a ir abierto cambios que veamos hasta el programa cerrado y es importante que lo tengamos siempre en la cabeza porque todos digamos todos tienen que justificar el pasado van a tener esa única idea que les decía al principio que es tratar de convencernos tratar de convencer a la ciudadanía de que no hay otra opción que no hay otra normativa y nuestra tarea desde los aumentamientos del cambio también desde la institución popular y desde el apoyo de la sociedad civil y de la sociedad política que está con nosotros es desmontar esta idea de mostrar con limitaciones y con disimitaciones porque las hay y hay que aceptarlas con la justidad se pueden hacer las cosas de otra manera que es una responsabilidad que hemos asumido nosotros como institución pero creo que también todos en un movimiento político y que eso es importante de cara al próximo ciclo pero ojalá que sea tan bueno como un tipo Aúpa e unón que al taller vamos a con tu guardaras dando que es un lunes chico vale decía que al taller lo vamos a dar en castellano para que nos podamos entender entre todas bueno os quiero presentar A mi izquierda, a Guille Paños, que es el coordinador del equipo estatal de redes. Es quien lleva las cuentas estatales de Odebrecht. Bueno, a ella la conozcáis todos, es Beatriz González, es la persona que dentro del equipo estatal se encarga un poco de ser coordinador de todas las cuentas territoriales en Euskadi. Ha estado currando, como sabéis, en la campaña estatal y creo que todo el mundo la conoce, va a seguir currando con nosotros y es un orgullo compartir taller con ella. Antes de empezar, me gustaría refugnar un poco el título del taller. Realmente no vamos a hablar de comunicación política en 140 caracteres, sino comunicación política en redes. Y esto incluye mucho más que únicamente los famosos 140 caracteres de Twitter. A veces la comunicación política en redes está mucho más en una imagen, en un vídeo, en un GIF, en una nota de Facebook, en una foto en Instagram. Vamos a ir hablando de diferentes recursos, de diferentes soportes y de cómo comunicarnos en las diferentes redes sociales. Veo que además tenemos a Ana Guadalba, de invitada de lujo, como sabéis, ha sido la persona que ha coordinado todas las redes territoriales desde que Podemos ha sido haciendo un gran trabajo. Y la verdad es que verla aquí y ver que es diputada... Y sin más, creo que empezamos. Bueno, como sabéis, las redes siempre han sido muy importantes para Podemos desde sus inicios. Porque además, la intención de voto, entre los menores de 35 años, siempre ha sido muy un voto de una generación muy llamada en las grupos espitales. Para nosotros, las redes tienen un papel central en el desarrollo de toda nuestra actividad como partido. Y desde las primeras elecciones, que fueron las elecciones europeas, en las que no teníamos una cobertura de prensa, las redes nos han permitido ser ese altavoz, igualarnos con otras opciones políticas que sí que tenían acceso a la prensa. Hemos podido establecer nuestro discurso y nuestra línea política desde las redes sociales, sin contar con los medios tradicionales, que son quienes más han tenido en los propios tradicionales. Y aquí voy a poner un par de ejemplos que me parecen bastante gráficos de lo que comenta Reyes. Y es que muchas veces decimos, bueno, es verdad, las redes sociales son muy importantes, pero las redes sociales al final llegan a un público más reducido del público general, porque no todos utilizan las redes sociales. Me gustaría impugnar esto, porque si bien de forma directa es real, de forma indirecta no lo es. Y me voy a explicar. Actualmente, lo que conocemos como redes sociales, usan, por ejemplo, Facebook, más de una vez a la semana, más de 10 millones de personas en nuestro país. Eso es una alta proporción, teniendo en cuenta que no solamente es la gente que usa esas redes, sino que esa gente además actúa dentro de su familia y dentro de su entorno como canalizadora de toda esa información que ven las redes. Lo típico de esa conversación familiar en la que, bueno, siempre la persona que más cosas mira o que más cosas está, pues le comenta el último vídeo que ha visto, la última foto chula o la pasa por WhatsApp, que sabéis que tiene un índice casi del 90% de penetración en nuestro país. Y a su vez tiene muchísima capacidad de marcar agenda en medio. A mí se me ocurre, por ejemplo, que algo que ahora que estamos ya en las instituciones tiene que ser un recurso bastante habitual para nosotros y bastante sencillo. No sé si conocéis a Eduardo Uruguino, el diputado más joven de la Asamblea de Madrid, que cuando se constituía la mesa de la Asamblea de Madrid, como era el más joven, por mesa de la edad le tocaba estar en esa mesa. Y hubo una pequeña anécdota que el presidente de la mesa, que como era el más mayor y tocaba el del Partido Popular, casualidad de la viola, que el Partido Popular era el más mayor y el del Podemos era el más joven, le hizo el típico gesto un poco más chelulo, si me permití la expresión, le hizo así, le dijo, ¡Buah, esto es que eres muy joven, pero ya verás cómo son las mujeres o algo así! A lo que Edu le contestó, ¿Qué dices? A mí me gustan los hombres. Claro, el otro puso cara de póker. Y dijo, ¡Hostia, es lo que me acabo de encontrar aquí! Esa anécdota en un principio se habría quedado solo ahí, pero Edu Rubiño, que además de ser el diputado más joven de la Asamblea de Madrid, antes era la persona que coordinaba un poco el equipo de redes sociales y sigue siendo el responsable de redes, después se lo puso en sus redes. Y además de ponerlo en sus redes, se lo pasó a Pablo. Pablo hizo un tuit con esa anécdota. Y ese tuit con esa anécdota automáticamente salió a todos los medios y generó una noticia. Con lo cual es una cosa que en un principio estaba absolutamente circunscrita a una experiencia personal, que la pone en redes y que a través de las redes consigue que eso se viralice. Este ejemplo es muy extremo, porque incluye a Pablo, que es un portavoz que tiene mucha capacidad de instalar mensajes. Pero esto lo hemos conseguido hacer a nivel local y a nivel autonómico muchísimas veces con ejemplos mucho más pequeñitos. No sé, desde el típico portavoz que está todo el rato de un sitio a otro haciendo mítines en campaña y de repente pasa algo súper importante y no le da tiempo a hacer una rueda de prensa, pero coge, pone un par de tweets, esos tweets la persona de prensa se los manda a los medios y automáticamente se construye noticia. Con lo cual, al final, las redes hacen de altavoz que llega a gente mucho más amplia que la que solo está en las redes, que ya hemos visto que son más de 10 millones de personas, que tampoco es que sea un espectro pequeño. Además, con lo que comenta Guille, es súper importante porque lo que hemos conseguido ha sido viralizar ese contenido, o sea, que no solo se quiere ahí. Y además hemos viralizado ese contenido y le hemos dado un marco general y un marco más específico aquí en Euskadi, como es el de la plurinacionalidad, el del derecho a decidir y el de los cinco ejes básicos de lidaje de los derechos sociales, que son un poquito los que además hemos dado muchísimo en esta campaña y que para nosotros son muy importantes. Que, por ejemplo, en las redes estatales sí que, bueno, hablan de temas mucho más generales, porque al final pues tienen que dar un poco a todo el territorio, pero nosotros ya nos quedamos mucho más en lo más concreto y lo que nos afecta aquí, en Euskadi, al final, que son esos tres ejes que había comentado. Yo voy a comentar otra de las cuestiones por las que nos damos muchísima importancia a las redes sociales y es porque han permitido una nueva forma de ser Podemos. Antes, la pertenencia o lo que te hacía identificarte con los partidos políticos era básicamente que tú eras un militante que pagabas una cuota, que asistías a una serie de asambleas y que supuestamente tomabas decisiones de lo que ocurría en ese partido, con muchas comillas, como hemos visto en los partidos tradicionales. Sin embargo, con el surgimiento de la comunicación en redes, hay mucha gente que igual no puede asistir a una asamblea de un círculo porque no tiene tiempo, porque tiene responsabilidades o porque sencillamente se puede jugar su puesto de trabajo, como le pasa por desgracia a mucha gente. Sin embargo, esa persona consigue a través de las redes, a través de ponerse en una determinada marca de Podemos, consigue sentir o tener un sentimiento de pertenencia de Podemos. Y esto me permite hilarlo con que dentro de las redes sociales estamos continuamente dando la batalla por el sentido común. Y aquí me gustaría dar dos breves notitas, porque muchas veces con esto de la centralidad y de la transversalidad a veces confundimos bastante el término. Cuando nosotros hablamos de centralidad, no hablamos de una posición intermedia en el eje izquierda-derecha, en la que tú te sitúas en un centro calculado. Hablamos de la capacidad de situarte en un punto por el cual tú repartes las posiciones del resto. Y ese punto es el punto en el que está el sentido común. Un sentido común que además se mueve, y en las redes se mueve mucho más rápido. Y además, las redes te dan la capacidad de anticipar esos movimientos del sentido común. Fijaros, hace unos años, te llevo bastante, por fortuna, si alguien le hubiera preguntado qué opinaba de un desahucio, te hubiera dicho que muy bien, que si no ha pagado, pues que se tiene que ir de su casa. Sin embargo, gracias al 15M, gracias a todos los movimientos que se dan a través de las redes sociales, eso ha mirado totalmente. Y a partir de ahora, cuando a alguien le dice la palabra desahucio, las palabras que conectan con desahucio son injusticia, etc. Es uno de los casos clásicos en los que hemos conseguido ir transformando el sentido común. Ese sentido común en el que continuamente estamos batallando en redes. Con lo cual, cuando decimos que intentamos situarnos en la centralidad y intentamos repartir las posiciones y mirar el sentido común, no quiere decir que nos situemos en un centro calculado, sino que intentamos ir disfrutando qué cosas son normales y qué cosas no. Depende de dónde pongas tú el eje dentro, pues puede ser la cosa más radical del mundo la que quieras convertir en central, por decirlo de alguna manera. Seguimos con el mapa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo nos relacionamos con el resto de partidos en redes, que es una cosa para nosotros bastante importante, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Como sabéis, pues claro, tenemos por una parte los grandes adversarios a nivel estatal y luego Bea aterrizará con cómo lo hacéis aquí, ya me incluyo, como si fuera... en el País Banco. A nivel estatal, nuestro gran adversario está clarísimo cuál es. Nuestro gran adversario es el Partido Popular de Mariano Rajoy, ¿no? Lo que sí que es verdad que intentamos y notamos que funciona muy bien y que es una buena forma de seguir con ella, es no tanto interpelar al Partido Popular para decir lo malo que es, lo malo que lo ha hecho y lo corrupto que es, porque eso ya todo el mundo lo sabe, sino poner frente a cada cuestión que hace el Partido Popular una solución, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Ahora mismo hay, además, mucho hambre en redes sociales de eso. Cada vez que hacemos una publicación o cada vez que hablamos de cosas que podemos estar proponiendo, tiene muchísimo más alcance, mucha gente que las comparte, mucha gente que le da gusto, porque la gente está deseando saber, bueno, venga, ya habéis llegado, ahora qué vais a hacer, ¿no? Lo que pasa es que siguen pasando cosas, porque por desgracia el Partido Popular sigue teniendo el gobierno en funciones y sigue haciendo lo que le hagan. Entonces, tienes que seguir denunciando cosas, pero en lugar de quedarnos solo en la denuncia, intentamos hilar cada denuncia con una propuesta, ¿no? Con el Partido Socialista tenemos un problema, un problema que nos hace bascular. Y es que, claro, al principio, mucha gente desencantada del Partido Socialista, de alguna manera, pues, vio Podemos, como muchas veces Pablo lo ha dicho, ¿no? Como el partido más cercano realmente, si alguna vez ha votado Socialista, lo que representaba el Partido Socialista en su momento. Y todo ese voto, de alguna manera, vino, y ahora el voto que queda es mucho más identitario. Es decir, cuando hablamos, cuando interpelamos al Partido Socialista, tenemos más dificultades en tanto en cuanto el porcentaje que le queda de voto al PSOE, es un voto más identitario y que lleva peor los ataques directos. Para eso, para intentar evitar ese efecto repliegue, ¿no? De que tú critiques directamente y el votante diga, joder, estos son los míos, me vuelvo a ellos, los que realizamos desde, bueno, en vez de hacerlo desde cuentas oficiales de Podemos o desde tal, lo hacemos desde otro tipo de grupos, como puede ser guerrilla o otro tipo de cosas que luego os explicaremos si lo conocéis. Algunos veo que sí por las caras. Y luego con Ciudadanos, pues, imagino que ya lo habréis visto, pero básicamente, a veces le hemos comprado, que son un partido nuevo y de regeneración, que ya sé que es un poco para muchos de los que estamos aquí es una cosa como súper difícil de hacer, pero era la guía que nos permitía darle por lo social, porque en la medida que no había calado que fuera un partido viejo, sino que la gente seguía viéndolos como partido nuevo, pese a desmontando a Ciudadanos, no sé si oscara de aquel vídeo, bueno, era un poco intentar tenderle la mano por un lado para con la otra darle por todo el ejercicio social. No sé si ahora Bea os comentará cómo aterrizar esto aquí en el ba y bajo. Bueno, aquí a Australia nos pasa un poco justo lo contrario, el PP, el Partido Popular y Ciudadanos ha quedado no tiene mucha fuerza, el PSOE hace de palanca y el gran adversario es el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, es un poco a quien hay que disfrutar un poco. El PSOE hace palanca, claramente, en estas últimas elecciones forales de demás, la posibilidad de que el PNV siga presidiendo las frutas generales de Vizcaya, señalaban que no ha pasado parecido, bueno, en general, pues bueno, ahí están haciendo un poquito de palanca, el Pilbado también ha facilitado que el PNV siga, es decir, a quien tenemos que emanar y a quien tenemos que disputar es claramente al PNV, el resto son unos sin fracción del Partido Popular y Ciudadanos aquí no tienen gran cosa que hacer y la disputa es más bien a nivel estatal. Vale. Ahora vamos a contar un poquito qué cuestiones concretas o qué cosas son para las que fundamentalmente utilizamos las redes, ¿vale?, o para que nos pueden servir en el día a día. Yo voy a contar la mitad, voy a contar la otra. Vale, la primera creo que es la más evidente. Utilizamos las redes para maximizar la participación política y esto es muy importante. Y la participación no solo a través de las redes, las redes nos sirven también para convocar a, digamos, para la participación presencial como la que estamos aquí, ¿no? Entonces, tenemos la pata de la participación online de Plaza Podemos, ¿no?, o ese tipo de herramientas, hasta la elección de los propios candidatos. Todo ese tipo de cosas en la realidad han tenido un papel fundamental. El 90% del dinero que recaudamos a través del crowdfunding lo recaudamos a través de las redes sociales o de los microcréditos, ¿no? Son cuestiones fundamentales para la construcción del propio partido. También nos sirven para animar a gente a participar en los círculos. Muchas veces se hacen campañas desde las cuentas territoriales para animar a la gente a que participe, para seguir abriendo, para seguir mirando hacia afuera, seguir incorporando gente que, bueno, en algún momento ha sentido ganas de ir a un círculo a participar, pero a veces se ha retrotraído, ¿no? Todo esto también depende mucho de los ciclos. Ahora en Euskadi, por ejemplo, tenéis una buena oportunidad para el de las redes convocar. En la medida que habéis sido primera fuerza política, tenéis, podéis tener como ese bajo de participación. Hemos vivido varios en Podemos, uno justo después de las elecciones europeas, fue, digamos, el más grande. Tuvimos otro también después de la marcha del cambio. Hemos tenido otro justo después de los ayuntamientos del cambio, ¿no? Y yo creo que ahora, después de las elecciones generales, se va a producir otro, sobre todo en los sitios donde el resultado ha sido tan bueno como aquí, ¿no? La otra, ya la he dicho antes, es intentar construir comunidad. Y esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Para conseguir multiplicar, tener en cuenta que nosotros somos una fuerza política que en la medida en la que somos una fuerza política nueva y que no tenemos esa trayectoria de una instancia previa compartida, tenemos que estar buscando gente de diferentes lugares que compartan el proyecto del Podemos. Y es complejo porque cada partido tiene ya sus líneas construidas por las cuales ha ido construyendo ese carril que les permitía ir sumando gente con unas determinadas características. En la medida que podemos, es un partido que es capaz de aglutinar demandas muy diferentes y aquí en el País Vasco creo que también lo habréis visto bien, no se obtiene un resultado tan grande como el que se ha obtenido aquí sin ser capaz de aglutinar gente que ha votado muy distinto en muchas elecciones. Pues, en la medida que somos un partido que capta gente bueno, que coinciden demandas fundamentales igual en algunas matices no está de acuerdo pero sí en una gran bueno, en una grande idea de sentido común pues las redes nos ayudan a conseguir que esa gente se acerque. Y por último de las que os podía comentar marcar agenda mediática que para nosotros es pues una de las herramientas principales. Cuando justo después de las elecciones generales todo el mundo bueno, toda la prensa dijo que solamente habían puesto el referéndum en Cataluña como como Liria Roja para un pacto con el Partido Socialista y nos intentó encerrar ahí pues que ¿qué hicimos? os dije muy bueno estábamos tramitando la ley 25 que imagino que la conocéis la mayoría de vosotros lo que hicimos fue justo cuando coincidía que íbamos a presentar pues preparar un gran lanzamiento una campaña muy 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 grande de redes para que la gente se enterara de que estábamos proponiendo cosas desde ya para mejorar la vida de la gente y que lo que nos estaban haciendo era un cerco mediático más que evidente es verdad que es difícil porque bueno en esa en ese toma y daca entre los que instalan los medios de comunicación y los que son capaces de instalar las redes pues hay un desequilibrio pero cada vez es más favorable a las redes la gente ya cada vez se cree más lo que ve por las redes sociales que ha puesto su amigo que le ha contado su no sé qué que lo que ve en los medios de comunicación ¿no? y en esto la hemos estado precisamente una de las cuestiones que más nos ha ayudado a que la gente diga bueno ¿y qué me está contando esto? si luego pasa justo lo contrario ¿no? las redes sigo a yo me equivoco bueno de la misma manera que las redes en general también dar ese discurso es importantísimo difundir las reivindicaciones que salen de los círculos ¿no? y de ahí la labor de los responsables municipales es grandísima porque son quienes posibilitan difundir a quien no pueda acudir a las asambleas y a los círculos toda aquella actividad que sí que se realiza en los círculos es decir al final si yo soy de MISBAO y por lo que sea por motivos laborales o por que estudio o por que estoy reventadísima no me da tiempo ir al círculo siempre puedo ir a la cuenta de tu índice donde podemos MISBAO y puedo echar un vistazo a ver qué han hecho qué se supone que van a hacer y decir oye pues así igual el miércoles a la tarde lo tengo libre y me apetece ir a esta actividad que es sobre un tema en concreto y que a mí me parece que es importante darle lucha a caña de ahí la importancia que tienen los responsables municipales que a veces bueno se nos olvida un poquito porque le damos muchísima importancia a las redes estatales pero las municipales también tienen muchísima importancia precisamente el preso luego también dar voz a quien normalmente no la tienen a los colectivos sociales a los movimientos sociales a todas aquellas personas que no tienen posibilidad de tener malta voz y aquí es nosotros le podemos dar esa oportunidad colectivos que por ejemplo como la paz que no tenían tanto altavoz en partidos políticos y que vean redes sociales y vean trabajo en la calle han sido capaces de incorporar el discurso que han incorporado y que además muchos partidos políticos ahora lo han cogido como propio de ahí también que nosotros cojamos muchas cosas de los movimientos sociales porque creemos que es importante llevarlas a la política obviamente dentro de dar voz a esos movimientos sociales también hay que apoyarlos eso también es importante porque al final las cosas que nosotros llevamos a las instituciones son cosas que mucho antes los movimientos sociales han trabajado y han llevado a cabo y muchas cosas que han intentado un poco publicitar entonces es importante apoyarlos y las iniciativas que veamos que salen ya no son la bollaca sino también están ahí otra de las cosas que son muy básicas es la conquista del sentido común cuando hablamos del sentido común hablamos de políticas que son fruto de un consenso es decir no son cosas que como decía el guillén por ejemplo que hace unos años nos parecía bien que una persona que no ha pagado su poteca se desahuciara ahora el consenso es justamente lo contrario es decir no podemos permitir que una persona se quede sin hogar y que lo importante es darle una opción educacional entonces al final hemos creado un consenso desde el cual podamos trabajar entonces nuestro objetivo siempre va a ser alucinar demandas pequeñitas en torno a una gran demanda que al final es ese discurso común y ese sentido común con el que siempre trabajamos importantísimo decidir nuestros actos a los tuiteamos ponemos un mensaje en Facebook la nuestra red de compartirnos al final es importante difundir también qué es lo que estamos haciendo y por último que no menos interesante la apuesta por el curso de Euskera que es una cosa súper importante en la cual somos conscientes de que tenemos que mejorar muchísimo pero a la que hay que darle la importancia que tiene sobre todo aquí en Euskade os voy a hablar de estrategias concretas y buenas prácticas a seguir en redes sociales elementos que nos pueden ayudar a llegar más lejos a través de las redes lo primero es que el lenguaje los mensajes que utilizamos a través de las redes sociales deben ser sencillos y cortos ¿qué significa sencillo? sencillo no es simple que no quiere decir que tenga que ser un mensaje al que le quites todo el contenido lo que quiera decir sino que sea fácil de entender ¿no? yo siempre digo que os representéis a vuestra abuela que os estuviera hablando a vuestra abuela se lo digo a los más a los más jóvenes sobre todo ver qué palabras qué ejemplos utiliza para que sea capaz de comprender para todo el mundo sin renunciar al contenido importante del mensaje ¿no? y luego que sean cortos es muy importante y además aquí cometemos bastantes errores creemos que por ejemplo como Twitter nos limita los caracteres a 140 caracteres pues no nos queda otra que ajustarnos a ese texto y fuera y bueno decimos bueno pues ya que estos nos censuran a 140 caracteres cogemos Facebook y nos explayamos y hacemos textos pues no sé que podrían ser cualquier artículo de IWRJ de estos que que tienen muchas páginas ¿no? aquí es muy importante saber que el mensaje óptimo en Facebook es de 90 caracteres es incluso inferior al de al de Twitter ¿no? entonces tenemos que apoyar todos esos mensajes que queremos mandar pues en imágenes en vídeos tenemos que pensar siempre que no solo importantes son los textos sino que también a través de infografía a través de viñetas a través de imágenes somos capaces de meter muchísimo contenido político muchísimos elementos de reflexión política y que en una sociedad donde la gente demanda cada vez contenidos más rápidos y muchos y todo el mundo le está bombardeando continuamente con cosas la brevedad es muy importante para que la gente te lea voy a poner un ejemplo que creo que va a ser bastante bastante ilustrativo ¿no? imaginémonos dos personas ¿vale? Juan y Marín Juan es una persona que es militante de Podemos que asiste habitualmente a un círculo y que va todo el rato compartiendo cosas de cosas de Podemos a través de su red María es una trabajadora soltera que tiene tres hijos y que además cuida de su madre que está enferma María no tiene tiempo para nada va estresada de un lado para otro en autobús pero a la vuelta del trabajo en bus antes de ir a recoger a los críos pues resulta que mira un rato el Facebook y ve que a Juan le gusta Podemos y que ha compartido una publicación si el mensaje de Juan ha sido sencillo ha sido corto pues lo va a leer va a detener esos dos segundos María no lo he dicho además es una persona a la que la política bueno no le importa demasiado ¿vale? si el mensaje es corto y es sencillo se va a parar a leer el blog y es posible que lo comparta incluso es posible que acabe dándole me gusta a la página si ese mensaje se reproduce tres veces seguidas María es la persona más importante para nosotros a través de las redes sociales porque Juan es una persona concienciada una persona política una persona activista Juan ya es una persona nuestra ¿no? por decirlo de alguna manera pero tenemos que llegar a toda esa san María toda esa gente que todavía no ha o bien porque no ha querido tomar todavía conciencia o bien porque no ha podido o bien por ritmos de vida o bien por un montón de cosas que ocurren no hemos sido capaces de llegar ¿no? y llegar a todas a todas esas personas es clave para construir ¿no? luego es muy importante en redes ajustar los contenidos al ritmo de vida de la gente tener presente que bueno pues que no es lo mismo publicar un viernes por la tarde cuando la gente ya se está yendo el fin de semana los contenidos son diferentes a un lunes por la mañana que la gente vuelve al trabajo ¿no? todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes muchas veces pues por ejemplo si seguís la página de podemos a veces tenemos eso bastante presente incluso algún lunes algún viernes por la noche ponemos alguna canción o bueno pues vamos variando y justo es por eso ¿no? porque intentamos representarnos que es lo que está haciendo toda esa gente y que es lo que le apetece ver lo que le apetece compartir y como llega porque tú puedes hacer un voz maravilloso explicando la ley 25 y eso va a crear mucha conciencia pero también puedes poner una canción que tenga mucho contenido político ¿no? y que también puede generar mucha conciencia pues igual es mucho mejor el viernes para poder hacer y bueno humanizar las campañas también es muy importante para nosotros ¿no? contar toda de alguna manera contar lo que siempre dice Pablo y Íñigo que Podemos es mucho más que sus portavoces que hay mucha gente trabajando que hay mucha gente detrás ¿no? y todo eso lo contamos también y somos capaces de contarlo a través de las ruedas cada vez que hay una campaña en la que se ve mucha gente trabajando en la que hay un montón de gente haciendo política y construyendo eso anima a mucha otra gente si toda esta gente lo está haciendo ¿por qué no lo voy a hacer yo también? es algo que nos permite construir mucho me dicen que vamos cortitos de tiempo porque todos los talleres han ido a largar un poco así que para que no para que no nos quedemos sin turno de preguntas y sobre todo para que podamos comer muchos los tenemos ya con ganas